De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushilevi, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Ángela Garzón, exconcejal de Bogotá, dio a conocer en cabina de la FM sus razones por las cuales el Partido Centro Democrático le quitó el aval para la Alcaldía de Bogotá. Ángela, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo en la FM y un saludo a los oyentes. Gracias por darnos la oportunidad de hablar aquí primero en la FM esta mañana. Gracias por invitarme, Luis Carlos. Doctora Ángela, ¿qué pasó? Bueno, el partido decidió sin un mecanismo democrático o transparente retirarme el aval y bueno, ante eso presenté mi renuncia. Acepto la decisión del partido, pero pues no podía seguir ahí. También presenté mi renuncia como concejal. Ángela, ¿le dijeron algo? Esto pareció en una carta. ¿Cómo fue? Bueno, el día domingo me informaron. La única solicitud que hice fue que fuera el partido el que emitiera un comunicado decidiendo su posición y su decisión. ¿Quién la llamó, doctora Ángela? La directora fue la encargada de denunciarme. ¿María Rosario Guerra? No, no, no. La directora Anubia Estela Martínez. Anubia Estela Martínez. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo fue la conversación? No, simplemente me dijo que habían decidido retirar el aval. Especialmente no les habían gustado varias cosas. Mis posiciones de centro. Yo estoy invitando a una Bogotá sin polarización. Una Bogotá que avance realmente sin denigrar a los demás, ni hablar mal de los demás, sino concentrándose en propuestas. Eso fue básicamente. ¿Qué más no les gustó? Bueno, creo que hubo un video que tampoco les gustó, varias fotos que tampoco les gustaron y pues he sabido que un ala radical nunca quiso que estuvieran los que no están de acuerdo en invitar a esa unión en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, eso ya son respuestas para el partido. No tengo yo. Tengo solamente agradecimiento por el Centro Democrático, por su apoyo a mi labor como concejal de Bogotá. Y yo creo que uno cierra puertas, pero abre a otras. ¿Hubo reclamos específicos entonces sobre el video? Bueno, creo que públicamente han dicho que no les gustó, aunque mucha gente del partido también me expresó su apoyo y vieron que es un video con humor, con respeto, en el que me río de mí misma. Me río de lo que le dicen a mi papá, a todo. Entonces, y además sí voy a decir algo. Como Ángela Garzón, siempre me voy a sentar con personas que piensen diferente. Más si son periodistas, si son medios de comunicación. Yo creo que uno no debe tener miedo a sentarse con quienes lo critican. Por supuesto. Ahora, queda claro entonces que en esta conversación con Nubiestila Martínez hubo mención sobre el video. Bueno, no. Sobre varias cosas. Igual decidieron. Hubo también un sondeo que hizo el partido. Me informaron cuando ya salió porque nunca me consultaron. Nunca se hizo un proceso transparente porque le recuerdo, Luis Carlos, yo gané un proceso transparente y acordado en el partido. Donde se pusieron todas las reglas del juego y se acordaron entre los candidatos. De este sondeo que hizo el partido, solo me enteré cuando ya tenían resultados. Siempre pedí que me entregaran la metodología, el universo, toda la información técnica. Me la entregaron, pero bueno, ya eso es algo del pasado. Yo ahora estoy pensando qué voy a hacer. Voy a seguir trabajando por Bogotá y voy a decidir a quién apoyar a la alcaldía de Bogotá siempre y cuando garantice que va a ser un gobierno cercano, transparente y eficiente. Qué pena que vuelva esto y vamos a ir a lo que va a ser, qué se viene, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante y es muy importante saber si el video tuvo algo que ver y se lo manifestaron de esa manera, doctora Ángela, porque pues hombre, la verdad es que eso demostraría cierta intolerancia. Y eso creo que lo merecen todos los colombianos conocerlo. No, no corresponde a mí conocerlo. Sí, escuché las declaraciones que hizo ayer la directora del partido en algún medio de comunicación donde dijo que sí le molestó, que no le gustó el video. Nunca me lo expresó a mí así directamente, pero sí lo oí por medios de comunicación. Ahora, habla usted de un sondeo. ¿Hicieron un sondeo de qué manera? ¿Cómo se lo contaron? No, es que no lo sé. Sé que hicieron un sondeo, que ahí sale un resultado como yo, 30%, Miguel Uribe, 30% algo. Un sondeo digital que veo que apareció en la página del Centro Democrático, que fue publicado por el Centro Democrático. Que no tiene ninguna metodología porque pues la propuesta, yo siempre propuse una encuesta y si me hubieran consultado el sondeo no hubiera tenido ningún problema. Aquí lo que pasa es que no hubo un acuerdo transparente democrático tal y como si hubo en el proceso que pasamos al interior del partido donde fuéramos los tres candidatos, es más de seis reuniones donde nos sentamos a acordar todas las preguntas, cómo se haría la metodología del universo. Pero respeto, Luis Carlos, yo no quiero hablar mal del Centro Democrático, solo tengo agradecimiento. ¿Usted no tenía conocimiento de ese sondeo en ningún momento? No, no lo tengo. Que me ha llegado a mi teléfono, en este momento que ha empezado la entrevista, me ha llegado. Sí, yo me enteré cuando le empezaron a hacer las llamadas a los militantes, porque sí hubo muchos militantes que me llamaron a preguntar qué pasaba. 68% Miguel Uribe, 31% Ángela Garzón. Ángela, ¿quedó usted decepcionada? No, esperaba sí un proceso democrático y transparente, pero bueno, yo creo que hay que seguir adelante. Aquí lo importante es pensar en la ciudad de Bogotá. Yo sí quiero ayudar a elegir un alcalde que le garantice a esta ciudad que vamos a seguir adelante, que se van a ejecutar las obras con transparencia y eficiencia, que va a pensar en la ciudadanía, que va a ser un alcalde cercano a la ciudadanía. ¿Qué va endeudada? ¿Endeudada? Ah, bueno, claro, son gastos de campaña, pero bueno, ese era un compromiso, un reto que se sabía que se tenía. Y ya miraré, yo, Luis Carlos, ese tipo de cosas yo sé que uno las resuelve. Yo ya pasé un proceso muy duro en mi vida, que fue la muerte y asesinato de mi hermana. Cuando uno ha pasado esas cosas en la vida, sabe que lo único irreparable es la muerte. Sí, pero ¿quedó endeudada, muy endeudada o poco endeudada? Ahí está. Se lo pregunto porque, mire, Ángela, persona joven que quiere abrir un espacio en la política colombiana, que con su familia toma una determinación. Usted lo ha contado en numerosas oportunidades, pues su extracción de una familia trabajadora colombiana. Hombre, pues hacer política cuesta plata, esto no es mentira. Sí, pues bueno, sí, pero hay mecanismos como un préstamo o algo y sé que voy a trabajar tranquila y todo. Aquí me está preocupando es trabajar por Bogotá y apoyar al mejor candidato para ganar la alcaldía de Bogotá. ¿Qué va a ser? Porque sí quiero seguir en política, he trabajado por más de 15 años por esta ciudad y quiero apoyar a alguien que le dé garantías a la ciudad. ¿Qué va a hacer, Ángela? Lo estoy pensando en estos días, en los próximos días lo anunciaré, estoy meditando quién es el mejor para Bogotá. Y dentro de esas elecciones, ¿está Miguel Uribe o no? Claro que podría estar, yo voy a mirar los candidatos. ¿Se lo está tomando con calma? Lo estoy tomando con calma, tengo que correr, tengo que meditar bien y analizaré también los programas de gobierno que radiquen para mirar cuál realmente se ajusta a lo que necesita la ciudad. ¿Qué piensa de Miguel Uribe? No, lo respeto y le deseo todo lo mejor. Lo respeto y desea todo lo mejor. ¿Cree que Miguel Uribe estuvo detrás de esto, moviendo un poco las fichas? No, no lo sé. Cada cual lleva en su conciencia cómo actuó. Yo creo que sí hubieron muchas cuentas falsas y muchos radicales atacándome en las cuentas. Pero bueno, varios de esos radicales son conocidos por atacar a las mujeres. Entonces, no me extraña tampoco. ¿Hay un ala muy fuerte, radical dentro del Centro Democrático que no quería que usted estuviera ahí? Yo no le podría decir nombres, Luis Carlos, y no quiero nada más hablar. Mi estilo no es hablar mal de la gente, ni salir brava, ni salir... O sea, otra vez lo repito. Tengo agradecimiento con el Centro Democrático. Creo que sí no se privilegió una posición de centro, una posición tranquila, donde no se va hacia los radicalismos, pero pues esas son las decisiones que se tomaron. ¿Miguel Uribe es más radical que usted? Pues en las posiciones que hemos tenido, creo que sí es más radical un poco que yo. Yo invito mucho más a la unión en la ciudad de Bogotá. Si tenemos alguna queja de alguien, pues es ir a los organismos de control, a la fiscalía y denunciar. Pero yo sí creo que la ciudadanía está cansada de que solo se propongan peleas y no propuestas. Cuando uno sale a la calle, porque le voy a decir, Luis Carlos, nosotros tenemos una encuesta que se realizó con Jan Haas, 1.100 hogares, puerta a puerta, donde por ejemplo Miguel Uribe y yo aparecíamos empatados, Carlos Fernando Galán con 16%, Claudia López con 32%. Pero además esa encuesta nos arrojó algo que también sentimos en la calle, o sea, nos confirmó lo que sentíamos en nuestros recorridos, que los bogotanos están pidiendo propuestas, están cansados de la polarización, de que se echen la culpa los unos a los otros sin hacer nada por la ciudad. ¿Está triste? No, estoy tranquila, yo como le dije. Hace mucho aprendí que cuando uno acaba un ciclo, inicia otro y estoy muy tranquila sobre eso. Me decía usted ahorita afuera de micrófonos que yo soy un poco zen, no soy tranquila. Un poco zen, sí le dije. Y como soy muy creyente, yo realmente me refugio en Dios y siempre sigo adelante, además pues tampoco es que se haya acabado el mundo y creo que tomé la decisión correcta porque pues uno no debe estar en un lugar donde no aceptan la diferencia. Y obviamente usted no quedó contenta, salió del partido, renunció al partido. ¿Por qué renuncia al partido? Bueno, porque al no haber un proceso democrático y transparente, no respetarse un proceso que sí fue democrático y transparente y al encontrar varias críticas a tener una posición más abierta, más tranquila, pues creo que no es el lugar donde deba estar. Pero respeto al partido y agradecimiento total. Entiendo que usted no se quiera pelear con el partido y entiendo que respeta a una parte muy importante del partido, pero quedó decepcionada del Centro Democrático. No, y además agradezco, por ejemplo, senadoras como Paola Holguín que me dieron todo su respaldo. Una mujer increíble que demuestra todo lo que podemos hacer las mujeres en política. El representante Eduard Rodríguez, el concejal Andrés Forero y muchos otros miembros del partido que siempre estuvieron apoyándome, que me dieron sus voces de respaldo. Les agradezco muchísimo a los miles de militantes y además hubo muchos voluntarios del partido que se sumaron entre esos militantes. Entonces yo les agradezco todo ese apoyo que me dieron y les digo que voy a seguir trabajando por Bogotá. En el Centro Democrático dejó muchos amigos. ¿Habló con el expresidente Uribe sobre el tema? Sí, hablé con él en el día de ayer. Le di las gracias por permitirme ser concejal de Bogotá por el apoyo que me dieron a mi labor como concejal y le desee todo lo mejor. Oiga, ex concejal, ex candidata. Hasta el primero de agosto porque no podía renunciar sino a sus sesiones ordinarias. ¿Qué le ha dicho su papá? ¿Se va a solidarizar? ¿Qué tal que él también le dé por renunciar? Bueno, él siempre me ha apoyado en mis decisiones pero siempre hemos sido autónomos. Aquí yo renuncié al Partido Centro Democrático. Él no. Él no es parte del partido, además. Entonces él está tranquilo con mi decisión. Me ha apoyado como siempre. Pero usted queda en la embajada, no renuncia así mucho. No, no lo sé. Esas son decisiones. Por él solo puede hablar él. Pero sí, como papá, he sentido su apoyo y respaldo como siempre en mi vida. Doctora Ángela, quisiera ahondar en una de las frases de esta conversación y es que pareciera que se privilegió una posición más radical que una oferta de posición de centro como la que hacía usted. ¿Va a quedar en manos de un radical la candidatura a la alcaldía de Bogotá del Centro Democrático? No, no diría tampoco de un radical, pero sí es una tendencia un poco más hacia la derecha. Yo era más la centro-derecha. Usted era más la centro-derecha. ¿Qué críticas le hace usted directamente a la posición que tenía dentro del partido Miguel Uribe? Bueno, hay que recordar que Miguel no es del partido. Le decidieron dar el coaval, pero no era. Pero digamos que todos conocen que yo he estado contra la valorización, que además es uno de los argumentos del Centro Democrático, no más impuestos. Él como secretario de Gobierno le apoyó. Las diferencias que tenemos con la construcción en la reserva Van der Hammen también y otros temas ambientales sobre los que hemos tenido diferencias. Candidata, esta no es la primera vez que sucede algo similar. En la gobernación de Antioquia hace cuatro años pasó exactamente lo mismo con la candidata Liliana Rendón. Y dentro de su partido hubo una oposición muy fuerte a usted de María Fernanda Cabal, de Rafael Nieto, de la Aladura, como decía William, a su candidatura que querían otro candidato. ¿Usted cree que dentro del Centro Democrático hoy hay machismo? Pues no, digo, para las mujeres en general es más difícil hacer política, ¿no? Y creo que si hubiera sido un hombre tal vez esto no hubiera sucedido. Sí, sí lo creo. Doctora Ángela Garzón, buenos días. El Centro Democrático es un partido que a pesar de los desplantes ofrece premios de consolación. ¿A usted le ofrecieron algún premio de consolación? A mí me ofrecieron ser la cabeza de lista del Consejo o pensar en otra posición dentro del partido, pero pues creo que al no hacerse un proceso democrático y transparente, acordado entre las personas... ¿Pero fue una invitación seria o una invitación por cortesía? No, sí fue una invitación seria, pero pues creo que cuando no se está de acuerdo con algo, no se trata de pelear, sino simplemente decidí que lo mejor era renunciar al partido. Y a mí, y claramente a mi curul como conseja, la más quiero decirle a Suri que legalmente podría no haber renunciado a la curul. Muchos me aconsejaron que no renunciara a la curul, pero sí creo que hay que ser coherente y que si uno renuncia al partido, no puede quedarse con la curul. A Pacho Santos le pasó algo parecido, perdona, a lo que le está ocurriendo hoy a usted. Y bueno, hoy está de embajador en Estados Unidos. ¿Qué pasó en el caso de Pacho Santos que no ocurrió en el suyo? Pero bueno, yo no acepté unos ofrecimientos que me hicieron. Es que quiero seguir trabajando por Bogotá. Ese es mi objetivo, apoyar a alguien que le dé garantías a esta ciudad para que realmente seamos una ciudad que otra vez esté orgullosa de sí misma, que tengamos mejor calidad de vida, donde las mamás no tengan que pasarse seis horas al día yendo a su trabajo y devolviéndose a su casa y puedan estar con sus hijos. Entonces, yo sí quiero seguir trabajando por Bogotá. Le hago la pregunta tratando de encontrar un poco de cómo fue la reflexión que hizo usted al momento de tomar la decisión. Si no fue muy precipitada, muy en caliente. No, fue una decisión totalmente con cabeza fría y creo que con lo sucedido, con lo que pasó al no respetarse... Es que les recuerdo que yo gané un proceso democrático y transparente dentro del centro democrático y pues al no respetarse eso sin ningún mecanismo realmente acordado, pues sí, no estoy de acuerdo y decidí que no debería pertenecer al partido. Candidata, con Miguel Uribe lo que supimos la semana anterior es que él puso un trino en el que decía que no estaba de acuerdo con las encuestas, que se debía tomar las decisiones de los partidos, lo que efectivamente sucedió el fin de semana. ¿Cómo pueden confiar hoy los ciudadanos en Miguel Uribe para la alcaldía de Bogotá si se conoció que se hizo todo esto, digamos, no cuidando las formas con usted? Además, ni siquiera le contaron, como usted ha dicho, que hicieron unas encuestas telefónicas y demás. ¿Cómo podemos confiar en Miguel Uribe? Bueno, aquí es importante decir algo. Yo la semana pasada anuncié que Miguel Uribe había aceptado una encuesta porque él se lo manifestó oficialmente a la directora del partido y al concejal Daniel Palacios que fueron a una reunión oficial de la que yo estaba enterada y sale Daniel Palacios después de esa reunión me llama y dice, Miguel acaba de aceptar la encuesta, solo tienen que sentarse a definir las condiciones. Al otro día me desperté con un trino que decía que él nunca lo había aceptado. Ahí creo que es importante preguntarle al concejal Daniel Palacios, que además me escribió a mi chat que sí se había aceptado la encuesta. Entonces yo sí, sí me sorprendió tantos cambios de opinión. ¿Habló ya con el expresidente Uribe? Sí, ayer hablé con él tranquilamente y le deseé todo lo mejor y le agradecí porque, reitero, les agradezco al Centro Democrático, al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, todo el apoyo que me dieron a mi labor como concejal. No son unas peleas personales. Además aquí, como digo, yo dejé muchos amigos en el Centro Democrático, grandes amigos como la senadora Paola Holguín, que realmente es una mujer ejemplar, que se da la lucha por todas las mujeres en la política. Pero cuando uno es jefe, pues asume responsabilidades de lo que ocurre al interior de su compañía o de lo que sea, o de una campaña como en este caso, Uribe seguramente estaba enterado de todo lo que estaba ocurriendo allí. ¿No le genera eso resentimiento frente a él? No, para nada. Y creo que él tiene muchas decisiones que tomar en todos los municipios del país. Y como digo, yo no comparto, pero respeto la opinión del Centro Democrático. Cuando empezó esta entrevista, usted dijo que lo único que le pidió a la presidenta del Centro Democrático fue que ellos lo comunicaran. ¿Qué fue lo que le pidieron a usted entonces? Ah, no, me habían pedido que yo lo comunicara. Dije que era una decisión del partido y la decisión debería ser emitida por el partido. Hoy tenemos como invitada a Violeta Bergonzi, presentadora de La Movida. Aquí en la FM, Violeta tiene pregunta. Gracias, buenos días. Estaba escuchando ahora que usted, Luis Carlos, la define como zen y otros como impulsiva. Ayer al escuchar palabras como irrevocable y renuncia, pero de pronto usted ya estaba advertida o lo presentía. Porque las palabras estaban muy bien... No, es que el discurso muy estructurado y muy tranquilo para que fuese una sorpresa. No, el domingo me lo hicieron, pero Luis Carlos me conoce desde hace muchos años. Yo soy muy tranquila. Es que yo hace 19 años pasé algo que no le deseo a nadie. Y fue el asesinato de mi hermana mayor a la que adoraba. Cuando uno ha pasado eso, temas como estos, de verdad, que los puedes tomar con tranquilidad. Porque pues cuando has pasado cosas tan duras, tuve la experiencia de mi padre cinco días en coma que casi muere. O sea, cuando has pasado cosas así en la vida, puedes tener la tranquilidad para asumir decisiones difíciles sin tener que estar alterado, sin tener que pelear con nadie. No es necesario, pero yo sí creo que se deben poner posiciones. Que cuando no se está de acuerdo con procedimientos, uno debe expresarlo y poner su posición. Y irrevocable es la palabra. El término legal es mejor así porque así no te la quieran aceptar, la tienen que aceptar. Entonces, tanto para el consejo como para el partido, puse la palabra renuncia irrevocable. Pero es más un término legal porque eso hace que así no te la quieran aceptar, la deban aceptar. Ayer por redes sociales, en Twitter, muchos estaban buscando el porqué. Y uno de los porqués que encontraban o a los que se lo atribuían era al video que usted grabó con Daniel Sampero Espina. ¿Cree que eso pudo haber ayudado en algo? Sí, pues esa es una respuesta que deben contestar los directivos del Centro Democrático. Pero sí hubo bastantes molestias por un video que, aclaro, fue siempre respetuoso. En el que me reí más de mí misma y de mi familia que se burlaba. O sea, usar un término, por ejemplo, para mi papá, que el país sabe que en su momento fue muy ofensivo. Zarrapastroso, cuando uno es capaz de reírse, eso yo creo que no tiene de malo. Me criticaron mucho por darle una entrevista a Daniel Samper. Igual recuerdo que se la hizo a todos los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Y ahí sí hablo como Ángela Garzón. Siempre me voy a sentar con los medios de comunicación. No importa si son críticos de mi labor, de lo que represento, porque precisamente esa es la democracia. Ser capaces de sentarnos con personas diferentes y aceptar las críticas. Es que eso es parte de la democracia. En retrospectivo, ¿usted piensa que eso fue su error? No, no es un error haber hecho ese video. No lo consideraré nunca un error. Porque, como digo, creo en la libertad de expresión. Y creo que además fui respetuosa con todos en ese video. Yo creo que quien vea el video, lo que concluye es que soy buena para mí, Micaela. El colegio era muy buena para mí, Micaela. Y lo demostré en el video. ¿Lo volvería a hacer? Sí. ¿Y Uribe no le dijo nada ayer del video cuando comenzaron? No, no, no. Él siempre fue. Él entendió la diferencia entre el humor y la ofensa. Claro. La ofensa. Si alguien entendió el video fue Ángel Uribe. Claro, hay una imagen que es muy fuerte, que es cuando el periodista se pone una máscara de caballo y la carga a usted como si usted fuera Uribe montando a caballo. Bueno, es mímica. Es que era el reto de la mímica. Candidata, si uno ve el ajedrez, está claro que usted no se iría con Claudia López. Uno creería que eso está claro, que no va a pasar. ¿Se siente o hay cierta percepción de que Miguel Uribe la habría traicionado? Entonces, lo que queda es Carlos Fernando Garán. ¿Usted ya habló con él? Me voy a tomar el tiempo. He hablado con varios candidatos, pero en los debates y eso no he tenido reuniones con nadie y me voy a tomar el tiempo de pensar que es lo mejor para Bogotá, porque como les dije, sí me interesa un buen alcalde para la ciudad. Doctora Ángela Garzón, me disculpa el juego de palabras, pero hoy a esta hora usted considera que Miguel Uribe es el que dijo Uribe? No, creo que es el que dijeron varios radicales. Oiga, una concejal de Bogotá, hija de un personaje importante, vicepresidente, que ha estado en la política, le gusta la política, uno podría decir que tiene unos votos suyos. Que puedan ser, entonces, si yo fuera... Yo no sé si votos, pero sí muchos amigos que me apoyan. Seguidores, digamos unas incondicionales suyos, unos seguidores, no sé cómo llamarlos. Si yo fuera Claudia López o fuera Carlos Fernando Galán, le decía, venga, porque me interesan esos seguidores suyos. Pongámosle una cifra, ¿cuántos estamos hablando? 20 mil personas, 3 personas, 4 personas. No sabría, pero le puedo decir... ¿Con cuántos votos salió? Por ejemplo, fue lista cerrada, pero por ejemplo, en el trabajo que hicimos las dos últimas semanas y medio en calle, recogimos más de 14 mil datos de personas que quisieron voluntariamente sumarse a esta campaña. Como quien dice, políticamente, quiero cuantificarla. ¿Usted cuánto me representaría? Yo creo que eso es imposible decir, pero por ejemplo, al Congreso de la República apoyé al representante Eduardo Rodríguez, con quien logramos una votación de 105 mil votos en Bogotá. Apoyé también al presidente Duque, que aunque no ganamos Bogotá, sí logramos reducir mucho la diferencia en una plaza que le ha sido diferente. Yo creo que uno no puede cuantificar, porque además mi política es con amigos y en la calle. No tengo estructuras políticas ni nada. Lo que sí sé es que tengo muchas personas que me han manifestado que seguirán conmigo en la decisión que tomen. Tengo un trabajo realizado también en calle durante esta campaña, donde nos arrojó muchas bases de datos voluntarias, además que realmente quieren participar en este proyecto de Bogotá. Nos une que les propusimos y tener una ciudad en donde realmente se trabaje por la educación, la seguridad y la competitividad. Entonces yo creo que, yo no soy de las que dice tengo tanto, porque creo que además eso no se puede cuantificar. Pero sí sé que tengo muchos amigos que me apoyarían a donde vayan. Ángela, si no fue el video que desde el Centro Democrático sostienen que no fue el video, que no fue el video, ¿usted no es la candidata hoy por hoy del Centro Democrático es porque no era lo suficientemente uribista? Yo soy muy uribista y me siento orgulloso de eso y estaba muy orgullosa de ser del Centro Democrático. Yo creo que sí tenía una posición de centro que a algunos siempre les molestó, que siempre lo expresaron, que les parecía que tenía una posición demasiado blanda. Yo creo que no es una posición demasiado blanda, sino una posición no radical. Porque tengo posiciones, presentar la renuncia es una posición, haber demandado la valorización. Lo que pasa es que para tener posición no se necesita gritar ni tratar mal a los demás. Una de las tareas de nosotros, doctor Ángela, es tratar de leer entre líneas. Que hay muchas cosas que usted seguramente no dice por prudencia o quién sabe por qué otra razón. Pero varias veces usted ha nombrado aquí radicales. Dijo que radicales la atacaron en las redes sociales, que hay un sector radical en el Centro Democrático, que ganó o pesó más esa opinión de los radicales en el Centro Democrático para la escogencia de Miguel Uribe. ¿Quiénes son los radicales con nombre propio que están en el Centro Democrático? Y si eso es malo, es decir, ¿es malo que haya radicales en el Centro Democrático? No, claro que no, porque precisamente un partido puede tener todas las tendencias. Yo creo que precisamente un partido se debe caracterizar por respetar las diferentes voces. Yo creo que pueden ver simplemente los ataques que recibían las redes para darse cuenta quiénes sabían, especialmente también alguien como Ernesto Chanjure. Pero pues eso es un tema también de atacar a las mujeres, porque cuando uno ve él siempre ataca terriblemente a las mujeres. Entonces, personas así, yo creo que quien vea las redes puede ver quiénes realmente, quiénes conocen realmente quiénes... Pero usted, póngale nombre propio a eso, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los radicales del Centro Democrático que no la dejaron? La verdad... No, no, no quiero, pero sí hubo, por ejemplo... María Fernanda Cabal. Una persona que si digo que gritará a una mujer porque no está de acuerdo con sus decisiones, eso no debería pasar dentro de un partido. Me voy a reservar nombres, pero mucha gente conoció esa situación en una reunión que tuvimos la semana pasada y yo creo que sí debe haber más respeto para las mujeres. A ver, doctora Ángela, ¿hubo una reunión en la cual la gritaron a usted? Sí, pero un hombre además... ¿El hombre la maltrató? Pues, gritarle a una mujer porque no está de acuerdo con sus decisiones, creo que es maltrato. ¿Hubo maltrato? No, simplemente digo, y no es que no quiero decir nombres, pero bueno, saben muy bien de quién estoy hablando, quiénes estuvieron en esa reunión. ¿Por qué no decir nombres si fue algo grave? No, no es grave, pero yo sí creo, por eso digo, no por diferir, uno tiene que gritarle a los demás. Pero es una actitud irreprochable que una persona pública no debe cometer y que usted guarde silencio y toda esta mañana la he escuchado reivindicar la mujer, la mujer, la mujer y que usted diga, no, mire, hubo un personaje del Centro Democrático que me maltrató verbalmente y no, le guardo el nombre. El nombre propio Rafael Nieto. Ah, bueno. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Rafael Nieto? Bueno, perdió en una votación que estábamos haciendo una reunión y me gritó diciéndome que si respetaba tanto la democracia en la dirección nacional hubieran votado, pero pues esto fue a gritarío, ¿no? Hubieran votado y me hubieran sacado. Le dije que con mucho respeto le dije y ahí están todos los testigos de la reunión, porque además era una reunión oficial del directorio distrital del Centro Democrático. Le dije que si esa era la decisión, siempre la respetaría porque yo sí respeto los procesos democráticos. Feo el tema. Candidata, entendiendo todo lo que usted ha dicho acá, ¿usted cree que el Centro Democrático y con esta decisión de su salida, sin contárselo, es un partido en el que no se pueda disentir, en el que no se pueda llevar la contraria? ¿Todo tiene que ser de la línea del expresidente Uribe? No, yo diría que hubo mucho respeto por muchas decisiones y se sigue teniendo respeto. Y como digo yo, por Álvaro Uribe solo siento agradecimiento y admiración. Es un hombre que tiene mi respeto y mi cariño. Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. Pues Ángela, la verdad, los seguidores suyos, que no son pocos, se han manifestado en redes sociales en las últimas horas, pues dándole todo su apoyo y toda su comprensión y respaldo a usted. Luis Carlos, yo quiero aprovechar aquí estos micrófonos para agradecer, no solamente personas que me sigan, sino toda la manifestación de muchos medios de comunicación, de muchos periodistas, de personas contradictoras, porque he tenido de todos los partidos políticos una gran solidaridad. Quiero agradecerle a Claudia López, a Miguel Uribe, a Carlos Fernando Galán, a Jorge Rojas, a David Luna y muchos más que se han pronunciado defendiéndome. Hoy quiero aprovechar para agradecerles porque eso demuestra que uno se puede solidarizar. Ahora sí sea contradictor, porque con mucho soy contradictor, pero les agradezco esos mensajes a la ciudadanía que me ha respaldado, a muchos miembros del Centro Democrático que me dieron su respaldo, su apoyo, sus voces y aliento. Quiero agradecérselos. ¿Podría terminar al otro lado del espectro político? Yo voy a definir muy bien a quién voy a apoyar y a quien apoye, será el mejor candidato para Bogotá. ¿Y cuándo vamos a tener esa respuesta? En estos días voy a dedicarme a analizar varios temas, sobre todo estoy esperando conocer los planes de gobierno que radicaron. ¿Esta semana, la próxima semana? Sí, la próxima semana estaré anunciando. Ángela, pues felicitaciones por su entereza, porque la veo muy calmada. Otras personas en una situación como esta estarían muy molestas, muy verbales, pero usted ha mantenido la cordura. Pero además Luis Carlos me conoce, además nunca voy a hablar mal de las personas. Es cierto, yo conocí hace mucho tiempo. Hoy estoy diciendo la verdad sobre alguien, no, tampoco lo estoy calumniando, tengo testigos, esa reunión fue con varias personas y lo que digo es, hay que trabajar por Bogotá. Yo hago una invitación a los bogotanos, ya se van a inscribir los candidatos, van a radicar sus planes de gobierno, que se tomen el trabajo de leer esas propuestas, de conocer las hojas de vida, porque lo que sí necesita Bogotá es dejar de lado la polarización, las peleas y tener un gobernante cercano, transparente y eficiente, porque también se necesita quien sea eficiente, no con discursos, propaganda, sino realmente haciendo las cosas. Pero lo de Rafael Nieto fue un alza de voz, no fue maltrato en ningún momento. Pues fue bastante displicente y eso, y además... O sea, no se puede decir, Rafael Nieto maltrató a Ángela Garzón y eso sucedió. No, 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 total, pero pues sí me, sí me, ahí me advirtió realmente que habían tomado una decisión, pero pues sí no se debería levantar la voz, mucho menos a una mujer, sobre todo cuando se está teniendo una reunión de tomar decisiones y tranquila. Ángela, muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar aquí primero en la FM. Muchas gracias Luis Carlos, a toda la mesa de trabajo y un saludo muy especial a los oyentes. Y mucha suerte. Muchas gracias. Y en las últimas horas se decantó la carrera por la Alcaldía de Bogotá. Gran parte del centro, el centro izquierda y parte de la izquierda, no toda, apoyará casi que en bloque a Claudia López, que se consolida como la principal opcionada para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Al otro lado, en la extrema derecha con los partidos cristianos y la derecha como el partido conservador, Miguel Uribe consolida la otra coalición. De hecho, se vio envuelto en un debate en las últimas horas, después de que el centro democrático quitara de forma no muy ética el aval a Ángela Garzón, quien había ganado una encuesta a Samuel Hoyos y Diego Molano. En todo caso, ahí en la derecha se consolida el otro bloque de esta candidatura. Y en el centro, un poco sin partido todavía, recogiendo firmas, queda Carlos Fernando Galán, que recoge parte de la centro derecha y una parte del centro. El segundo en las encuestas, pero sin una lista muy fuerte al Consejo de la Ciudad. Todo parece indicar que entre estos dos candidatos y la candidata estará la carrera por Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, todas estas movidas políticas tendrán un gran, digamoslo, medidor en las próximas semanas, cuando comiencen a salir las encuestas y cuando los partidos demuestren sus listas a consejos. Y ahí sabremos qué tan fuertes son. Jack S. Arnold, ex parlamentario conservador británico, se refirió en la FM a la elección de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Mr. Arnold, thank you very much for being with the FM. Good morning. Good morning to you. Thank you for giving us the time to talk to you. What can we expect from Boris Johnson being elected as the new prime minister? He will finally carry through the referendum decision of three years ago in which the British people decided to leave the European Union. Finalmente llevará a cabo la decisión que hace tres años se tomó en el referendo que decidió el pueblo británico en su mayoría, irse de la Unión Europea. Hay que preguntarle al señor Arnold que deja el paso de Theresa May dentro del Parlamento y dentro del Reino Unido como primera ministra. Mr. Arnold, what's the legacy of Mrs. May during her tenure as prime minister in the UK? Sadly, can be summed up in one word weakness and not carrying out the decision of the British people. Lamentablemente la única palabra que la puede definir o que lo puede definir es debilidad porque no quiso llevar adelante la decisión del pueblo británico. El señor Arnold es una de las figuras conservadoras más importantes de la política del Reino Unido. Fue parlamentario en el Reino Unido durante muchos años y ahora es un consultor sobre temas de América Latina. Quisiera preguntarle, ¿qué se puede esperar de esta nueva administración respecto a nuestra región, respecto a América Latina? Mr. Arnold, what can we expect in Latin America about the new relationship that might or might not establish Boris Johnson as prime minister in the UK? Boris Johnson, as our foreign minister, visited three Latin American countries, sadly not yet Colombia, and he is very clear of the strength and vibrancy and international commerce of the Latin American countries. Leaving the European Union and all its regulations and controls is a great opportunity to reinvigorate the trading and investment relationship between the United Kingdom and Colombia and the rest of Latin America. El señor Boris Johnson, como ministro de Relaciones Exteriores, visitó tres países de Latinoamérica, lamentablemente no estuvo en Colombia, pero conoce claramente las fortalezas de las relaciones con Latinoamérica. El tema de irse de la Unión Europea justamente lo que va a hacer es fortalecer las relaciones y el intercambio y la parte económica entre el Reino Unido y América Latina y países como Colombia. Le voy a preguntar al señor Johnson si esto del Brexit fue un error, salirse de la Unión Europea, si esto fue un error. Mr. Johnson, Mr. Arnold, I'm sorry, going out of the Economic European Union or the European Union was a mistake? Do you think it was a mistake? No, it wasn't. The European Union economically is now in comparative decline with the rest of the world, largely because of the trade barriers and the economic regulations that they are imposing. Britain has been a member for over 40 years, and we have watched the idea of a trade area become an attempt to unify the continent with all its nations into one government and one country, and we know that it is not for us, so it is certainly not an error to leave. No, definitivamente irse de la Unión Europea no ha sido un error, porque la Unión Europea económicamente no está bien y eso está claro, porque la manera en que se han manejado las relaciones, las regulaciones, tampoco está bien. También el Reino Unido ha estado durante 40 años viendo lo que ha estado sucediendo y sabemos que la idea siempre ha sido unificar a la Unión Europea para convertirse en un gobierno, en un país, y esto al Reino Unido no le interesa. Por lo tanto, de ninguna manera irse es un error. Yo quisiera preguntarle al ex parlamentario a propósito de una de las promesas de Boris Johnson, que es un Halloween Brexit con o sin acuerdo con la Unión Europea. Y pues le quisiera preguntar que si esta meta es viable. Mr. Arnold, one of Boris Johnson's promises was that he would have a Halloween Brexit with or without an accord with the European Union. Is this a viable promise? Is this a viable objective? The date was selected by the European Union itself. It is a perfectly viable proposal. We will leave on October the 31st. Obviously, as friends with our European neighbours, we wish to have a deal quite clear from the negotiations so far under the week, Mrs. May, Europe has not been flexible. We believe that our friends in Europe can be flexible and we can find a decision. If we don't, then we are leaving anyway. La fecha la sugiere la Unión Europea y efectivamente el 31 de octubre es la fecha que ellos nos han propuesto y es lo que nosotros vamos a hacer. La idea es irnos de manera amistosa con nuestros amigos europeos. La idea es hacerlo mediante un acuerdo que claramente bajo la debilidad de Theresa May no se pudo llevar a cabo porque la Unión Europea o los países de la Unión Europea no fueron flexibles, pero pensamos que ahora bajo el gobierno de Boris Johnson podemos encontrar esa flexibilidad que estamos buscando e irnos de común acuerdo y en buenos términos el 31 de octubre. Si no logramos estar en buenos términos, igual nos vamos. Uchi, ¿le podemos preguntar a nuestro invitado, el señor Arnold, si él es consciente y acepta que si hoy los británicos fueran a las urnas de nuevo, el voto por el Brexit sería diferente? ¿Estás consciente de que si las personas británicas votaron de nuevo por el Brexit, el resultado sería diferente y podrían votar probablemente no? Por eso es por eso que un nuevo referéndum es un nonsensuario. La visión de la gente británica ha muy claramente become aún más para el Brexit. No solo los votos originales, sino los que aceptan el resultado y dicen que ese resultado debería ser cariado. Si dices los dos juntos, un nuevo referéndum sería un nonsensuario porque tendrías un voto aún más grande para ir. Bueno, Azuri, él básicamente te contradice. Lo que él dice es que no hay que hacer un nuevo referendo porque ahora la gente está más convencida y hay más gente que votaría a favor del Brexit, que inclusive los demócratas han llegado a la conclusión de que era la mejor decisión y que por lo tanto hacer un nuevo referendo es ridículo porque claramente volvería a ganar el Brexit. Siete de la mañana, treinta y seis minutos. Pues hay que agradecerle al señor Arnold por acompañarnos a esta hora aquí en la FM y por sus conceptos sobre esta, la noticia más importante del mundo a esta hora. Mr. Arnold, thank you very much for your time. Thank you so much. It's a pleasure and we hope that Boris will visit Colombia at the first opportunity. Thank you, sir. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co Luis Pérez, gobernador de Antioquia, habló en la FM sobre el denominado pico y placa del consumo de marihuana en su departamento. Señor gobernador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los queridos oyentes y a ustedes, un gran equipo periodístico. Un abrazo muy especial. Señor gobernador, ¿qué significa esto de lo que han llamado el pico y placa de la marihuana en los parques en Antioquia? A ver, nosotros lo que queremos es proteger inicialmente a los jóvenes, adolescentes, niños y niñas, a todos los menores y al espacio público. La Corte tomó una decisión que respetamos, que es que se puede utilizar o usar o consumir droga en el espacio público o en cualquier lugar, pero eso nos indica también en el fallo que las autoridades territoriales pueden empezar a regular ese uso. Es lo mismo que pasa con un vehículo. El vehículo no está prohibido, pero se puede regular. Fumar cigarrillo, la ley del tabaco también permite regular los lugares y los espacios y la forma de consumir los cigarrillos. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando darle una prioridad a que en los espacios públicos y en las escuelas, que es donde se mantienen los menores, pues que no tengan esa enseñanza de que desde pequeños sean fumadores pasivos de marihuana o que estén al lado de la gente que esté consumiendo droga y sino que tengan una educación integral. O sea, tan importante es el libre desarrollo de la personalidad para algunos que les gusta usar droga como para la mayoría de los niños que apenas empiezan su vida. Queremos entonces proteger la juventud, los niños, porque el derecho de los niños y niñas está por encima de todos los demás derechos, dice la Constitución. Gobernador Luis Pérez, con los buenos días le saluda William Calderón. ¿Esta decisión la toma usted con base en lo que acaba de determinar la Corte Constitucional sobre la regulación del espacio público o cuál es el origen de la medida que usted ha tomado? Bueno, el origen jurídico, primero, el origen de la medida es un origen de buena fe, de ayudar a que nuestros jóvenes, adolescentes, niños y niñas tengan un ambiente sano y saludable. Segundo, defender el espacio público. El espacio público es de todos. Nadie tiene más espacio público que otro y se sabe que sobre todo los niños más pobres es el único lugar donde van a aprender, a interrelacionar, a actuar con la gente, son los parques públicos y, además, porque esto tiene que ver con la convivencia. La mayoría de los parques o lugares públicos donde se está consumiendo y comerciando la droga se vuelven espacios inaccesibles para los ciudadanos y se vuelven también, digámoslo así, un mal ejemplo para los niños y niñas que van a formarse y aprender. Esto tiene que ver también con el Código Policía. La misma corte ha dicho que tumbó ese artículo de la droga porque era demasiado general y que las autoridades regionales podían tener capacidad para reglamentar y regular el uso de la droga. Y pues el gobernador de Antioquia es, digamos, el jefe del orden público y la policía del departamento y eso nos permite, de común acuerdo con los alcaldes, llegar a unos procesos de acercamiento para que protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Señor gobernador, gracias por darnos unos minutos en la FM. Nos enlazamos a esta hora con la cariñosa y Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá. Pacho, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes de la FM y de la cariñosa de RCN. Pacho, lamentablemente usted no está hoy en los estudios de la FM. Le teníamos una sorpresa. Sí, sí me enteré. Está una churrota, ¿no? Sí. ¿Usted ha visto la movida? ¿Ya vio la movida de RCN o no? Sí, claro. A la espectacular Violeta. Hola, Pachito. Hola, Violet. ¿Cómo va todo? ¿Qué más? Muy bien, muy bien, muy preocupado. No alcanza a llegar, no alcanza a llegar. Yo lo espero. En minutos subo con este físico de Villarista al séptimo. Ay, qué belleza. Me habían dicho que era de tejo, pero bueno. Es que, Pacho, Pacho, está en los estudios de la cariñosa Violeta abajo. Ay, pero él normalmente sube, pero hoy no subió al séptimo piso. ¿Por qué, Pacho? ¿Qué te detiene? Porque estamos preocupados con lo que viene ocurriendo en la capital del país. No, Pacho, no se salga, no se salga el tema que Violeta lo quería ver, Pacho. El hombre que más sabe de Bogotá. Nos vamos a ver seguramente en minutos. Pacho, sigue sacándole el cuerpo al tema. Pacho, sigue sacándole el cuerpo al tema. Pacho. Me tocó bajar a mí. Venga y baje. Ya le caigo. Bueno, aquí la espero. Pacho, el tema de hoy de Bogotá no es un tema para risas. Es un tema preocupante. Otro desmembrado en la capital. En las últimas horas, el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá ha confirmado el hallazgo de otra parte humana en un caño del sector de Fontibón, que es la localidad novena en el occidente de la capital del país. Intentan establecer si esta parte, esta pierna que fue encontrada en ese canal pertenece a una de las personas que fue descuartizada días atrás en otro sector de Bogotá o si se trataría de un nuevo descuartizado. Recuerde que van ocho en la capital del país, según las cuentas que hemos realizado, más los dos ciudadanos que no fueron descuartizados, pero sí abandonados en inmediaciones del Salto del Tequendama. ¿Qué están diciendo ahora las autoridades? ¿Esto también es un caso aislado, Pacho? Pues las autoridades simplemente se han hecho ajenas a confirmar que tengan conexión. Estos casos en los que lamentablemente dos de las víctimas mortales han sido ciudadanos extranjeros, lo que ha informado el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá es que en el caso reciente, que es el de Villaluz, se trataría de un ciudadano extranjero. Intentan establecer si fue un venezolano el descuartizado en ese sector del occidente de Bogotá. Violeta, ¿usted se siente insegura en Bogotá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ha cambiado la percepción suya sobre la seguridad en Bogotá? Cada vez que escuchamos este tipo de noticias, una niña violada en una guardería del ICBF, una pierna de un hombre en un caño, todo esto nos hace sentir inseguros hasta en nuestras propias casas. Yo fui víctima de escopolamina y desde ahí yo creo que... No, yo creo no, estoy segura de que... ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. ¿Hace cuánto? Hace aproximadamente dos años y medio. ¿Hace dos años? ¿Y cómo fue ese episodio? Yo acababa de entrevistar a Juan Lozano, que desgraciadamente cada vez que lo veo, recuerdo ese día. Ah, no me vaya a decir que le pasa una cosa peor en Bogotá. Y acababa de entrevistar a Juan Lozano, me subí a un taxi y nos abordaron en una moto. Yo ya no estaba con Juan Lozano, afortunadamente. Sí. No sé de dónde saqué tanta valentía, Pacho, para que tú lo sepas, pero salí en contravía, salí corriendo y por instinto me le tiré una moto porque yo en medio de lo poquito de conciencia que me quedaba era prefiero que me atropelle un carro a ser víctima de una violación o que encuentren también una pierna mía en un caño. ¿Y se tiró del carro, Violeta? Me tiré del carro, corrí lo que pude y me le tiré una moto con la intención de que me atropellara para no quedar en la calle y perder la conciencia. ¿Y se alcanzó a pensar todo eso? Todo eso lo alcancé a pensar. ¿Y se tiró del carro y qué pasó? Tenía mi carnet del noticiero, trabajaba en CMIN en ese entonces y el de la moto me llevó hasta el noticiero y después ya estaba en una clínica. Increíble, Pacho. Sí, sí me siento insegura en Bogotá. Y esa es la percepción de muchos, Pacho. La percepción es que Bogotá cada vez es más insegura. Y las cifras no ayudan. Lamentablemente está disparada la inseguridad en Bogotá, no solo en materia de homicidios, aunque la alcaldía ha dicho que disminuyeron, pero preocupa sobre todo este caso de los desmembrados, así como el hurto callejero, que es quizás el delito que más le duele a los ciudadanos en Bogotá. 7 de la mañana, 39 minutos. Don Pacho, el hombre que más sabe de Bogotá. Pacho, que lleva las cuentas, ¿qué caso es, Pacho? Llevamos ocho casos confirmados. Esta es una parte, una extremidad. Sí, pero hay otra víctima ahí ya. Es decir, automáticamente sube la cifra. Es que intentan establecer si esta extremidad pertenece al descuartizado del sector de Villaluz o se trataría de una nueva víctima. Eso es lo que intentan corroborar a esta hora las autoridades, porque de ser una parte diferente estaríamos hablando de la víctima número nueve. 7 de 39, Pacho, su invitado. Está con nosotros aquí en la cabina de la cariñosa de RCN en conexión con la FM, el defensor del pueblo. Hablamos del doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera. Doctor Negret, bienvenido a este enlace de la FM y la cariñosa de RCN. Muy buenos días aquí a la cariñosa y muy buenos días a Luis Carlos y a Violeta, que yo tampoco la conozco. Conozcámonos. Violeta, es el señor defensor del pueblo. Conozcámonos para que me defienda un poquito, porque me siento sola e insegura. No se preocupe en eso, en eso permanentemente los servidores de la defensoría y nosotros estamos por los barrios de Bogotá y por los lugares donde no va nadie y creo que no volverá nadie. Señor defensor, es que Violeta pone nervioso a cualquiera, ¿o no? No la conozco. Pero es que no ha visto usted el nuevo programa de RCN que se llama La Movida, tiene que verlo. Luis Carlos, no me queda un minutico para ver mayor televisión, pero voy a hacer el ejercicio de bajarlo por internet. Y entenderá por qué Pacho está así. Señor defensor, ¿qué dicen estos números y estos casos de desmembramientos en Bogotá? ¿Han tenido ustedes alertas sobre este tipo de circunstancias? Sí, nosotros en la alerta 023 de este año advertimos la preocupación de los casos de desmembramiento que habían en Bogotá. Afortunadamente, esta situación después de la alerta temprana hemos visto muy activo al secretario de seguridad, al secretario de gobierno de Bogotá, contrastando fuentes y mirando igual que al comandante Hubert Pinilla. Y también en el mes de... Ayer teníamos una reunión muy importante del plan de atención oportuna en el 20 de julio, pero la hemos trasladado para la segunda semana de agosto, donde vamos a hablar con la comunidad, vamos a dejar que la comunidad se exprese y nos cuente al alcalde, a las autoridades nacionales, qué es lo que está pasando en Bogotá, en lo que tiene que ver con la seguridad y en este caso específico de los desmembramientos. Eso es una manera de actuar de, como dicen en el campo y ahora que acabo de llegar del Catatumbo, de esto por qué pasa, y le dicen a uno, son de los que hablan como en las novelas mexicanas. Esto es una manera de advertirle a cierto sector que es haciendo las cosas como ellos quieren. En Bogotá no se puede hablar de microtráfico Luis Carlos y Pacho, sino que se tiene que hablar de narcotráfico. Hay demasiada droga en la ciudad de Bogotá. Hay que trabajar mucho de la mano del ICBF y de las secretarías de Bogotá para evitar el consumo de alucinógenos en los niños. Señor defensor, las autoridades bogotanas dicen y niegan que haya algún tipo de sistematicidad o relación entre este tipo de hechos, pero lo que estamos viendo de las alertas tempranas y lo que hay de los primeros indicios de lo que estaría sucediendo en la capital y lo que usted también nos está reiterando en este momento es que el común denominador en todo esto es narcotráfico, narcotráfico y narcotráfico. Sin lugar a dudas, ese es el flagelo al cual toda la sociedad colombiana, todo el Estado y todos nosotros tenemos que trabajar para combatirlo. Esa es una máquina de hacer dinero de manera ilegal y lo tenemos que combatir. Así en ese camino, Luis Carlos y Pacho, caigamos algunos, pero hay que decir las cosas como son en Bogotá, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca Antioqueño, en los barrios de Bogotá, porque debemos hacer respetar, como diría Violeta, defender a los ciudadanos y tenemos que, es un tema muy local, pero defender que a uno le roben el celular, defender que lo atraquen, defender de todos esos tipos penales que no deberían existir, aunque quiero reiterar que de unos años para acá la mayoría de tipos penales, verbigracia, homicidios, se han rebajado, pero el tema de celulares y otros tipos penales todavía siguen aumentando en Colombia. Siete de la mañana, 44 minutos. Señor defensor, muchas gracias por acompañarnos en este enlace de La Cariñosa y la FM. Muchas gracias, pero le cuento otra cosa a Luis Carlos. Señor. Imagínese que Pacho es hincha de la América. Sí, es cierto. Qué vergüenza. Es cierto, no entiendo por qué es hincha de la América. Claro que en Bogotá hay mucha gente hincha de la América, ¿no? Vamos a tener que sentarlo con su papá. Los tres lo convertimos. ¿A dónde quiere convertirlo usted? Al glorioso Deportivo Cali. Al glorioso Deportivo Cali. Muchas gracias, muy amable. Es un placer hablar con usted, señor defensor. Muy gentil. Lo mismo, Luis Carlos. Pacho, un abrazo, mil gracias. Yo me voy a quedar con el defensor porque le voy a preguntar quién es el dueño del negocio de la droga en Bogotá. Le voy a preguntar si esos panfletos que abandonaron en calles de Villaluz realmente proceden de las águilas negras a las que tanto ha denunciado en su presencia en la capital y sobre todo de las células urbanas que siguen operando en esta ciudad y que están generando pánico entre la comunidad. Un abrazo, Luis Carlos. Un abrazo, Pacho. Pacho, alerta. El hombre que más sabe de Bogotá. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Iván Casas, secretario de Gobierno de Bogotá, se refirió en la FM a la ola de violencia por la que está pasando la capital de la República. Señor Casas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Luis Carlos y una invitación por la invitación tan especial. Señor Casas, ¿qué está pasando en Bogotá? Mire, sé que usted estuvo atento a las declaraciones del señor defensor del pueblo, otro desmembrado más y la señal clara que se trata de narcotráfico pululando en la capital. Pues nosotros hemos recibido y hemos tomado nota muy atenta a todas las alertas y los señalamientos que se han hecho desde la Defensoría y consideramos que el trabajo que ha hecho el doctor Negri ha sido en ese sentido importante para poder salir a hacer un reconocimiento especial de lo que pasa en algunas localidades. La Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno de la mano de la Policía Metropolitana hemos salido a hacer unas visitas y hemos tratado de corroborar directamente con las comunidades qué es lo que está sucediendo en estos puntos. Nosotros encontramos evidentemente que en Bogotá en algunas zonas todavía tenemos presencia fuerte de bandas de estructuras criminales dedicadas al microtráfico dedicadas al hurto hemos trabajado muy fuertemente en este propósito nosotros hemos desmantelado en Bogotá más de mil setecientas estructuras criminales dedicadas a hurto de distintas modalidades y estamos determinando si esas amenazas realmente tienen una vinculación real con grupos armados al margen de la ley para esto le hemos hecho un llamado especial a la Defensoría del Pueblo para que se siente con nosotros en un espacio de diálogo que ojalá podamos cruzar información para tener conocimiento más detallado de lo que a través de los análisis que ellos han venido realizando muy rigurosos seguramente en las comunidades han podido detectar entre tanto la ciudadanía lo que nos pide es mayor presencia y es lo que hemos venido haciendo En el tema ya de la investigación en particular de estos casos señor secretario ¿qué sabe el gobierno de Bogotá? ¿a qué obedecen estas muertes? Estamos en indagaciones la Secretaría de Seguridad de la mano con la Fiscalía y la Policía en lo que tiene que ver con los casos muy recientemente aparecidos en Bogotá de desmembrados está indagando no tenemos en particular ya una claridad sobre si se trata de algún hecho de derechos aislados o si se trata de casos vinculados a un mismo actor que puede estar cometiendo este delito tampoco existe información detallada sobre si se pudiera vincular ya esto con alguna estructura criminal en particular pero creemos que en muy pocos días vamos a poder estar informando a la ciudadanía las razones reales de lo que está sucediendo Violeta tiene pregunta aunque las cifras en cuanto a denuncias en Bogotá son alarmantes hay muchas que no se hacen por toda la odisea que tienen que vivir los ciudadanos para poder interponer una denuncia además del miedo por la cantidad de amenazas con el simple hecho de ser testigos el silencio también es enorme ustedes que están haciendo para que se puedan agilizar los procesos a la hora de poder interponer una denuncia porque un ciudadano no se puede dar el lujo de perder 10 horas 12 horas de no asistir a su trabajo después de haber sido víctima de un robo de un atraco hasta de una violación y lo peor Violeta es que luego lo sueltan exacto entonces hay unas cifras hay unas estadísticas bastante alarmantes pero ni siquiera son reales porque es impresionante el porcentaje de ciudadanos que prefieren guardar silencio o no hacer nada porque la impunidad se sabe que es lo que sigue o porque tienen miedo del violador que va a salir al otro día y que puede tomar represalias varias cosas importantes Violeta en primer lugar hemos fortalecido los mecanismos para diálogo y denuncia directa de la ciudadanía en calle lo hemos hecho a través de la adquisición de nuevos cais móviles en donde los ciudadanos pueden imponer denuncias en los barrios seis casos de justicia móvil que creó la Secretaría de Seguridad que también patrullan y recorren permanentemente los barrios y localidades de la ciudad se creó un aplicativo especial por parte de la Secretaría de Seguridad también para que se haga denuncia incluso anónima que llegue directamente y sea recibida por la fiscalía y especialmente estamos trabajando en protección de líderes sociales cualquier líder en Bogotá que reciba una amenaza que tenga un miedo de denunciar porque pueda correr algún riesgo su vida están siendo atendidos por la Secretaría Estatal de Gobierno directamente hemos atendido setecientos cuarenta y nueve líderes que hacen parte de nuestra ruta de protección a quienes les brindamos medidas permanentes para garantizar sus vidas Señor Secretario de Gobierno de Bogotá gracias por darnos unos minutos aquí en la FM A ustedes muchas gracias por la invitación mantenga la FM en Twitter síguenos arroba la FM la FM la FM la FM la FM reveló que a pesar de las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos RGQ Logistics tiene un contrato por trescientos millones de pesos con el Ministerio de Salud de este gobierno Don William hombre es que este tema de Odebrecht es tan rico tan jugoso tan sabroso y tan increíble que es que salen cosas y uno es que no las cree William no las cree por donde mire se sorprende no es que lo que le vamos a contar William la investigación de Ana María y Santiago nuestros investigadores en la FM es que es que parece una película William parece de verdad una película da ira al final sí se sorprende con cada frase que nos van a dar los investigadores pero lamentablemente esa es la realidad de este país Odebrecht tumbó presidentes en América Latina metió otros a la cárcel provocó el suicidio de uno más directivos de esa compañía están hoy presos o colaborando con la justicia y aquí no pasa absolutamente nada pero no pasa nada es nada y además siguen haciendo fechorías como es que dicen las abuelitas trascotudo con paperas sí trascotudo hinchado es que no tienen vergüenza William no hay vergüenza venga le cuento sí Santiago Ana María empresas que sirvieron de puente para Odebrecht siguen contratando con el Estado que se encontraron Ana María Santiago Luis Carlos usted recuerda que hace unos días contamos el historial de contratación de una empresa que se llamaba Fagar Servicios que era de el señor David Portilla entonces hagamos contexto David Portilla fue el personaje que llamó a Andrés Sanmiguel cuyo testimonio lo tiene hoy la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral a decirle oiga señor Sanmiguel pilas que le acaban de girar a su empresa 3.800 millones de pesos no diga nada simplemente saque los que los necesito ya luego llegó Esteban Moreno del Partido Liberal a recoger esa plata pero David Portilla y Fagar Servicios no son los únicos personajes y empresas en todo este entramado de derechos pues ahora revelamos las pistas de los contratos de otros de los personajes clave en los presuntos sobornos de Odebrecht y empezamos con Esteban Moreno este es el testigo clave de los dineros que habrían llegado a la campaña de reelección a partir de un giro de 3.890 millones también de un contrato falso en la ruta del Sol 2 Moreno antes de este acontecimiento tuvo dos contratos con Telepacífico el canal público del Valle uno del 12 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de ese mismo mes es decir 15 días por 75 millones de pesos para vender los servicios de Telepacífico tuvo otro contrato después con ese mismo canal para todo el 2014 por 52 millones con el mismo objeto Moreno tuvo un contrato por 15 días por 75 y otro para 12 meses por 59 millones quien firmó esos contratos es Luz Elena Azcárate hoy secretaria de educación de Cali pero otra de las fichas importantes en el entramado de contratos es Lady Daniela Vásquez Lentino quien es la representante suplente de la empresa RGQ Logistics que fue mencionada también por los expresidentes Pastrana y Uribe en su carta sobre Odebrecht del 2017 Lentino Luis Carlos ha tenido 5 contratos entre el 2014 y el 2015 siempre para asesorías jurídicas con la superintendencia de vigilancia el Senado y el proyecto computadores para educar RGQ Logistics es la compañía de Álvaro Quimbaya recordemos lo que dijeron los expresidentes Uribe Pastrana en su momento sobre RGQ Logistics si para saldar cuentas pendientes de la campaña Santos y a través del señor Esteban Moreno y la empresa RGQ Logistics se hicieron 8 pagos iguales de 490 millones de pesos para una suma total de 3.920 millones de pesos fechas de dichos pagos primero marzo 18 de 2015 segundo abril 30 de 2015 tercero junio 16 de 2015 cuarto julio 31 de 2015 y quinto agosto 28 de 2015 RGQ Logistics según las investigaciones y según los expresidentes Uribe Pastrana que está siendo investigado hoy por la fiscalía fue otra de las empresas Jorge Enrique Pizano también denunció un contrato ficticio con esta compañía por 4 mil millones de pesos en el 2015 está siendo investigado hoy ha tenido contratos millonarios desde el 2013 con servicios postales nacionales que ya eran de conocimiento público pero Luis Carlos la FM encontró otro contrato que increíblemente firmó el Instituto Nacional de Cancerología el pasado 11 de junio de 2019 para manejar el archivo de la entidad firma RGQ Logistics Group International SAS Álvaro Quimbaya investigado por la Fiscalía General por el escándalo de Odebrecht sin problema el gobierno Duque firmó un contrato a quien el expresidente Uribe pidió que investigaran por los sobornos de la campaña del 2014 es un contrato por 301 millones de pesos hasta el 31 de octubre de 2021 pero no se sabe si para ese entonces pues por las investigaciones se podrá seguir cumpliendo el contrato la FM le preguntó a la directora del Instituto de Cancerología que depende del Ministerio de Salud también al propio ministro sobre por qué eligieron para esta contratación a un personaje cuestionado investigado y señalado por el líder de este gobierno de haber participado en los sobornos mediante contratos ficticios la respuesta es que el contrato se ajustó a toda la normatividad legal y pues están revisando el tema pero Luis Carlos sabe por qué es importante en cierto modo boletear este tipo de empresas porque como pasó con Market Medios Market Medios era el gran contratista del gobierno de Juan Manuel Santos el gran productor de eventos de la Casa de Nariño y solo hasta que los medios de comunicación empezaron a hablar del tema de Roberto Prieto quien ahora está en la cárcel ya cesaron los contratos con Market Medios por eso es importante señalar este tipo de contrataciones con empresas que han estado relacionadas con la trama de Odebrecht increíble muchachos increíble sigue contratando no pasa nada increíble o sea una empresa como esta que está salpicada por todo lado si seguramente la defensa va a ser que no tiene nada legal actualmente contra ella pero que está salpicada por todo lado por lo menos un poquito de no sé de pudor dentro del estado un poquito más de de verificación dentro del estado para ver si uno no entra más en problemas pues es que Álvaro Quimba ya está siendo investigado la fiscalía lo ha mencionado los expresidentes lo han mencionado Jorge Enrique Pizano lo mencionó por un contrato ficticio con la ruta del Sol 2 RGQ Logistics ha sido mencionada en todas partes por tener que ver con el entramado de Brecht y pues hoy resulta en junio de 2019 que sigue contratando con el estado además con el estado no puede dedicarse al sector privado sino que sigue sacando provecho de los recursos públicos ¿qué es lo que responde Telepacífico sobre esto? esto es con el Instituto Nacional de Cancerología les preguntamos a la directora y al ministro nos dijeron mire si la embarramos no conocíamos de todo este tema de la carta del expresidente vamos a revisar el contrato pero hasta el momento RGQ Logistics no tiene ninguna decisión judicial en su contra y el contrato se realizó de acuerdo a las normas de contratación pero un poquito de pudor es decir un poquito de desancio las noticias y las voces en www.lafm.com.co la opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM hola buen día a esta hora en Asunción el comité ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol recibe al presidente de la AFA al señor Tapia es el primer cara a cara entre Argentina y Comebol después del escandaloso final de la participación de la selección gaucha en el torneo continental no sabemos cuál va a ser la postura de Tapia solamente tiene tres opciones la primera presentar excusas señores me equivoqué me calenté dije cosas que no debía decir mandé una carta de seis pliegos que nunca debí mandar ni siquiera redactar mucho menos firmar esa sería la primera postura la segunda llegar muy horondo con pruebas en la mano ustedes son corruptos por esto esto y esto ustedes nos robaron la copa américa por esto esto y esto la copa américa la montaron para que la ganara Brasil por esto y esto y esto con las pruebas en la mano o la tercera que es la más lógica llevar una carta de renuncia primero a ser vicepresidente porque el señor presidente de la AFA es vicepresidente de la Comebol del ente que él califica como corrupto segundo esa carta debe llevar también una renuncia a su representación en FIFA porque él es el representante de Comebol la entidad que él califica de corrupta ante la FIFA y en tercer lugar renunciar al 50% de la copa américa no tiene sentido que Argentina que califica a Comebol como corrupta le vaya a organizar la mitad de un evento el evento estrella del grupo continental de selecciones nacionales no tendría sentido él tiene que llevar esta carta de renuncia es la última opción no hay otra no hay otra el señor Tapia comparece entonces y la Comebol tomará una decisión ah y falta algo muy importante la carta de Messi que Messi mandó una carta a la Comebol sí pero la mandó la mandó al lugar equivocado la mandó al tribunal de disciplina además una carta hecha por sus abogados con una firma digital porque él anda en bermudas y en pantaloneta bañándose en el calor del Atlántico no una carta hecha por él firmada por él con excusas serias y enviadas al comité de ética no a la comisión de disciplina son dos cosas muy distintas es como si insultara yo a una persona y le mandara la disculpa o la excusa a otra bueno porque si no la sanción tiene que llegar porque las sanciones no pueden ser discriminatorias las sanciones tienen que ser para todo el mundo no solamente para los de Ruana en Colombia Luis Carlos Vélez Javier Gómez Santander guionista de La Casa de Papel explicó en la FM cómo se originó el Aeroporto del Atlántico el Aeroporto del Atlántico el Aeroporto del Atlántico a la FM y el Aeroporto del Atlántico lo de la Fórt de la Fórt el Carlos ...inconfundible de la banda sonora de La Casa de Papel. Sí, señor, la disfrutamos, creo que fue en la segunda temporada que se escuchó. No, en la primera. ¿O en la primera? Desde la primera. Desde la primera. Sí, señor, desde la primera. Violeta, ¿usted ha visto La Casa de Papel? Lo intenté tres veces el primer capítulo y entonces estoy segura de que él... ¿El Partizano? ¿Cómo se llama nuestra canción? Sí. ¿Sí? Suena en el primer capítulo que fue uno de los elementos que me traumatizó y me arrulló, pero prometo, prometo que por cultura general voy a darle el cuarto intento. ¿No ha visto usted La Casa de Papel? Le di tres oportunidades y quedé profundamente dormida. Creo que es la única persona que yo conozco que no ha visto y que no le ha gustado La Casa de Papel. No, yo conozco como a tres personas. ¿En serio? Bueno, pero es una excepción. Pero además, ¿cómo se puede dormir? A ver, Uchi, a usted sí le encanta La Casa de Papel, ¿no? Pero yo soy fan... No entiendo cómo alguien se puede dormir viendo La Casa de Papel. De todas las cosas que le puede pasar a un ser humano viendo La Casa de Papel, dormirse no es una de ellas. Pido perdón a ti y a la humanidad. Willy, usted sí la ha visto, ¿no? Claro, claro. Me encanta. Yo no me quedo dormido. No. O sea, pídame perdón a mí también, por favor, Violeta. Perdóname, pero le voy a dar una cuarta oportunidad, creo que saltándome el primer capítulo. La cuarta es la vencida. Depende también de la compañía, Violeta. Yo iba a decir eso, pero no quería ser imprudente. A mí en casa no la acompañan, yo la veo solo y estoy completamente concentrado. ¿Sabe qué? Y en cambio yo hago plan de familia, mis hijos y mi esposa, y tiene que ser el plan. ¿Me invitan? Claro que sí. Gracias, a ver si así. Azuri, usted sí, Casa de Papel. Y tuvimos el privilegio de estrenar la tercera temporada en Colombia. Claro, claro, claro. Laura Newton en Washington. No, yo estoy feliz acá bailando el vela, chao. No me he visto la tercera temporada, sin embargo, entonces, por favor, ojo con los spoiler alerts. No se imagina la tercera. Bueno, atención, va a haber spoiler alert. O sea, que la gente que no la haya visto, tenga la mano en el dial por si tiene que bajarle, porque está con nosotros en este momento Javier Gómez Santander, guionista de La Casa de Papel. Javier, es un placer tenerlo aquí en los micrófonos de la AFM. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, el placer es mío. Javier, felicitaciones. Yo vi la tercera, terminé la tercera y no me repongo. No me repongo, Javier. Ha sido rápido, ha sido de los primeros. Sí, y fue una carrera de obstáculos. En casa tengo una niña de dos años y medio que no dejaba ver la serie, pero magnífica. Muchas gracias, muchas gracias. No, la verdad es que nos está escribiendo mucha gente, mucha gente la ve en un día. Incluso esta oleada está siendo más fuerte que las anteriores porque ha entrado todo el mundo al mismo tiempo. Antes fue más escalonado y ahora está haciendo una auténtica balanza, ¿no? Es muy bonito. Y lo descubrí a usted por un hilo en Twitter hace poco más de 24 horas y le digo que es el mejor hilo que he leído en mi vida. Increíble, increíble la manera en que Javier describe la historia detrás de la historia. ¿Cómo hicieron la Casa de Papel? Y arranca, para los que lo quieran seguir, J. Gómez Santander, arroba J. Gómez Santander, con una fotografía de una maleta en una estación de tren. Cuéntenos, Javier, ¿qué es esta maleta y cómo arrancó la historia de escribir la tercera temporada de la Casa de Papel? Pues esa maleta en el último año y medio ha hecho muchísimos kilómetros, no sé las veces que ha cruzado Atlántico, pero unas cuantas. Y es que nosotros escribimos, como mejor escribimos desde viaje, es como más producimos además. Porque Alex Pina, que es el creador de la serie, y yo, en realidad cuando estamos en Madrid siempre estamos apagando juegos, metidos en reuniones o cogiendo el teléfono o alguien nos llama. La vida y la serie interfieren todo el tiempo en el guión. Entonces, cuando queremos y necesitamos estar de verdad aislados en la serie, lo que hacemos es viajar. Y hemos viajado mucho, hemos viajado mucho a Colombia también, no solo en esta serie. La segunda temporada de la Casa de Papel, en esta temporada, digo, en la segunda temporada de la Casa de Papel, la terminamos de escribir en Colombia. Sí. Nosotros matamos a Berlín bajando en un taxi en el eje cafetero. Chivas, primisios. Sí, sí. No. Saliendo de una plantación de café, sí, escribimos en ese viaje, bueno, en toda la costa del Caribe, desde Rincón de Mar hasta el Tairona. Sí. Escribimos en Medellín, escribimos en Santa Marta, escribimos en Pereira, escribimos en muchos sitios el final de temporada. Y en esta ocasión hemos ido a Barú, también hemos estado en Bogotá escribiendo y nos gusta mucho escribir en Colombia. Los vi en fotografías, evidentemente, en Barú, en el Caribe, en aviones. ¿Qué tiene de especial escribir cuando uno viaja? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, nosotros siempre tenemos que tener, estamos obsesionados con estar frescos, con la cabeza fresca. Y cuando vamos de viaje, esto nos pasa a todos, todos los estímulos cerebrales son nuevos. O sea, rompes la rutina de tu día a día, ¿no? Y eso hace que el tiempo, cuando vamos de viaje, los días parecen más largos. Entonces, esto para nosotros es muy bueno. Y simplemente es porque tu cerebro está mucho más activo, está más motivado. Todo es nuevo. Entonces, creativamente, esto funciona. Tener diferencia horaria con España nos viene muy bien, porque una vez que se acuesta la gente aquí en España y terminan de trabajar, el teléfono deja de sonar. Entonces, tenemos unas buenas horas de concentración. Y después, estamos 24 horas al día metidos en la serie. Nos levantamos, vamos a desayunar y estamos dentro de la serie. O sea, no hay territorios intermedios. ¿Qué es más difícil, escribir el principio de esta serie o someterse a la presión y a la expectativa de todo el mundo de que se viene en una serie tan exitosa como Casa de Papel? Yo creo que al principio tienes esa sensación de que va a haber mucha presión, hay una expectativa gigantesca. Nosotros competíamos casi contra el mito creado sobre la Casa de Papel, más que contra la propia serie, ¿no? Porque el mito estaba por encima de la serie. Y eso al principio te hace tener una sensación de exigencia muy alta. Pero luego descubre, por lo menos, yo creo que nuestra exigencia siempre fue así. Entonces, no hay un gran cambio en eso. Siempre nos pedimos mucho, tiramos muchísimas versiones de guión, reescribimos. Bueno, hay guiones que tienen 48 versiones de guión. Entonces, nosotros reescribimos, escribimos, volvemos a tirar material. Y eso no se nota tanto. Pero sí que era difícil en esta ocasión justificar la vuelta. Es decir, teníamos a unos millonarios en el paraíso. Entonces, ¿quién quiere volver a robar y jugarse la vida si ya tienen mil millones de euros? Era una premisa difícil de... Y fue ese arranque el que más nos costó. Porque hasta que no estuvimos muy seguros, muy seguros, de que lo que teníamos estaba a la altura de lo que se esperaba de la serie, no decidimos arrancarla, no dimos el ok. ¿Esto quiere decir, Javier, que cuando ustedes escribieron la primera y terminaron la primera, no necesariamente estaban convencidos de que se venía una segunda? No, ni siquiera lo pensábamos. La serie terminó, quedó cerrada, y parecía que esa era toda la vida que había tenido la Casa de Papel, pero después... Porque la serie se estrena en España, en Antena 3, que es la cadena que apuesta por ella. Y entonces, bueno, tiene una vida en España razonablemente buena, pero sin alaracas. Y entonces es cuando llega Netflix y se produce el milagro. Empieza a ser un fenómeno mundial, empieza a tener una visión de los fans que no había tenido en España, y se convierte en un fenómeno. Bueno, entonces es ahí cuando Netflix nos dice, ¿esto creéis que se puede abrir? Y a mí me hacía mucha ilusión, porque a mí la serie me encanta, yo soy de los que no se duermen con ella. Y entonces, yo de verdad tenía mucha ilusión por abrir la serie, ¿no? Pero nos pusimos muy exigentes con nuestras propias ganas, porque teníamos otros proyectos y otras cosas, y dijimos, solo si merece la pena. Y bueno, una vez que estuvimos convencidos, ya dimos el paso adelante. Esta serie es muy compleja por la cantidad de personajes, por la situación que se vive, por el paralelismo de varias situaciones, por la misma complexidad de la operación del robo en las dos circunstancias. ¿Quién tiene el cerebro tan torcido para escribirlo de esta manera? Bueno, nosotros. En este caso, la respuesta la tienes cerca. La serie, esta temporada incluso es más compleja de cara al guión, porque estamos manejando más líneas de tiempo. Hay en total como cinco líneas de tiempo que se van mezclando todo constantemente en los capítulos. Entonces, eso para nosotros era una cosa que podría ser difícil, estructuralmente, pero narrativamente, nos daba muchísima ventaja, porque eso te permite ser ágil, sorprender al espectador aún más, tienes personajes disgregados en distintas épocas, entonces vas allí, no te lo esperas, porque la acción, el on, el tiempo presente, siempre está tirando muy fuerte del capítulo, pero encuentras esos otros aliviaderos que a veces te permiten ir a comedia, a veces te permiten ir a emoción, a veces te permiten ir a personajes que no están en la trama principal de ese día, entonces ganamos muchísima agilidad. Javier, usted es periodista, y los periodistas a veces tenemos problemas para huir de la ficción. En este caso particular, en que un periodista deriva, o yo diría evoluciona en guionista, ¿qué tanto sirve o perjudica el hecho de ser periodista? Yo creo que sirve mucho. Yo pienso que la ficción tiene que parecerse en algo al tiempo en el que sucede o en el que se escrita, porque si no, no tendría sentido que siguiéramos escribiendo. Escribimos del amor, escribimos de la muerte y de cuatro cositas más desde hace muchos siglos. Entonces, de alguna manera, yo creo que ser hijos de nuestro tiempo y estar anclados en él es lo que nos da sentido como narradores. Entonces, el periodista tiene una enorme ventaja que es que se acerca a mirar el mundo de una forma más analítica y más profunda porque es su trabajo, que es la del ciudadano medio. Y intentas hacer esa cosa tan compleja que siempre es un intento que es comprender el mundo en el que vives. Y yo creo que esto te da temáticas generacionales de novela, siempre ha sucedido, y yo creo que nosotros hay temas en la serie que están en la actualidad. Son generacionales también que se tratan de alguna manera. Todo esto que estamos viviendo en la política, el desencanto, esa sensación del Banco Central Europeo, se hablaba, por ejemplo, en la primera temporada bastante, en las dos primeras, y de una forma muy sutil. Pero vosotros habréis hablado hace poco en el informativo de la previsión económica del FMI. Entonces, son cosas que van y vienen y que siempre están. Claro. Javier, ¿cuál es la explicación que tienen ustedes o que tratan de darle al éxito que tiene la serie cuando está en Netflix y al fracaso, si o no fracaso, por lo menos a que no haya tenido el impacto que sí tuvo en Netflix cuando se pasó en Televisión Abierta en España? ¿Por qué allá no funcionó y por qué aquí sí? Bueno, yo creo que para eso hay varias explicaciones. La primera es la de la naturaleza del consumo. La serie es muy adictiva, entonces el espectador hoy en día ya está acostumbrado a ser el dueño de su tiempo, su propio programador. Entonces, tú pasas esto en la televisión con un capítulo a la semana, con un horario concreto, con publicidad, y parece que la serie está pidiendo otra cosa. Y gran parte del público que hoy está en Netflix ya no está en la televisión lineal convencional. Esa es una. Y luego, yo creo que tiene otra cosa que es que ¿por qué ha triunfado tanto en toda Latinoamérica, pero también en Tiquía o en Arabia Saudí o en toda la cuenca mediterránea, ya la europea o la africana? Entonces, es una mirada de los márgenes del mundo, es una mirada de la periferia, no es una mirada... Estamos acostumbrados a ver producciones americanas con una mirada desde el centro del universo. ¿Y todos los demás qué? Pues todos los demás estamos en la periferia y yo creo que esa mirada de periferia es la que nos une a los espectadores de todos estos países. Javier, ya hemos hablado del éxito de la Casa de Papel, pero cuéntenos de esos momentos difíciles, de eso que veo que usted califica como el vininazo de ese capítulo 6 que usted asegura fue una demencia, que no había Dios que lo rodase y que les tocó reescribir. Sí, bueno, a veces a nosotros nos suceden estas cosas, ¿no? Que nos metemos a escribir y pensamos en la ficción y nos dejamos llevar por ideas que luego además no tienen por qué ser mejores que las que aquí se pueden rodar y que son muy, muy difíciles de rodar al final. Nosotros hemos robado una media muy alta de jornadas por capítulo, que es como se miden las producciones y se planifican, es decir, no sé, normalmente las series están en 10, 12 jornadas, nosotros hemos tenido capítulos rodados en 22 días, son muchos días para capítulos de 50 minutos. Pero claro, llega un momento en el que la gente de producción te dicen, esto ya es inhumano, o sea, no es que es imposible. No podían salir con algo más sencillo. Claro, y el vininazo fue en el capítulo sexto que nosotros ya estábamos abocados hacia el final de temporada, cerramos el sexto, cerramos el séptimo y estábamos en el octavo. Lo llamamos vininazo porque el ejército de dirección se llama Vinicio y nos llamó ese día para una hora y media nos enumeró problemas y era absolutamente imposible de rodar. Y claro, eso nos tiró el trabajo de tres meses en un día. Entonces, imaginaos el golpe. A veces, bueno, tenemos muchos momentos difíciles, pero ese fue... Se perdió. No, aquí está. ¿Estás? ¿Javier? Hola. Sí, aquí está Javier. Sí, aquí está Javier. A ver, Santiago, pregunta. Javier, usted ha dicho que lo que más les costó quizá fue el arranque para poder encontrar un argumento que le diera la talla de la primera y la segunda temporada. Pero hay muchas personas que han criticado que se trate un poco más de lo mismo, del mismo escenario, del banco, de las mismas formas. ¿Por qué decidieron escoger un poco más de la misma historia? Bueno, yo creo que la historia tiene que ser fiel a sí misma y luego creo que hay bastantes cambios, pero la Casa de Papel no podía perder su ADN, ¿no? ¿Cuál es el ADN de la Casa de Papel? Bueno, por un lado el iconográfico, ¿no? Los monos rojos, las caretas de Dalí, esos guiños a Belachao de vez en cuando, la propia naturaleza de la banda y yo creo que también el encierro. El encierro en realidad cambia la narrativa de la serie porque cuando tienes a personajes que están físicamente encerrados en un sitio lo que sucede es que las emociones suben, todo se hace posible y todo sucede más deprisa. Entonces, eso está determinando muchísimo el carácter y la intensidad narrativa de la serie y eran elementos que tenían que estar porque si no el resultado sería una cosa que no sería la Casa de Papel. Dicho esto, yo creo que también hay muchos elementos diferentes. Voy a intentar hacer esta pregunta sin spoilear y no es fácil, pero cuando ustedes deciden el golpe, ¿ok? Háblese, por ejemplo, supongamos que hablamos de una cámara llena de agua, ¿no? Primero, deciden cómo se va a resolver el tema y buscan la manera física o probable de que eso se pueda llevar a cabo o primero se ponen o sea, ¿cómo manejan ese tema? Por ejemplo, con fuego y agua. Así, lo busco. Sí, nosotros en este caso hemos cogido y hicimos una investigación con nuestro departamento también de documentación que lo lleva una periodista porque investigamos de verdad. Entonces, nosotros lo que hacemos es que dijimos ¿cuál es la cámara del oro del sitio que vamos a robar? Vale, ¿cómo es? Esas medidas de agua son reales, lo que se cuenta de la inundación es real. ¿Es real? Todo eso es como sucede en la realidad. Entonces, una vez que teníamos todas estas medidas reales, pues yo me encierro y empiezo a pensar cómo atracar eso, ¿no? en el fondo usted es un ladrón profesional. Está dando ideas. No, es un genio. porque yo tengo una ventaja. Es un genio. Es el mejor ladrón del universo. No, porque tengo una ventaja brutal. Además, es muy gracioso porque estaba recordando lo de la cámara del oro y en realidad recuerdo que esos días estaba trabajando en la mesa de la niña de mi novia. Trabajaba en un entorno de una niña de 10 años con sus recortables, sus pegatinas, todo eso. En ese lugar lo estaba haciendo. Y luego la ventaja que yo tengo es que a mí nunca me van a pillar porque yo manejo también a la policía o a la policía. Entonces, es muy fácil para nosotros. Pero sí que queríamos que fuera creíble sobre todo y que te apoyas en una verdad. Y todo lo que tenemos hemos preguntado a ingenieros, hemos preguntado a esto se podría hacer, entra dentro de lo posible y si se puede, exactamente con qué aparatos, cómo. Todo eso lo miramos mucho. Pues, lo escucho muy, muy extra. A ver, Violeta, pero ya se convenció un poquito. No, ya me convencí, pero yo quiero convencerlo a él de otra cosa. Señora. Es que tiene un talento para el cuento de los robos y dice que nadie lo puede descubrir. No ha pensado la opción de meterse al mundo de la política, le iría muy bien. Ya, ya, estuve cerca muchos años de la política y allí, ahí me parecía que tenía menos gracia. Ahí se inspiran los robos. Los robos en la ficción son atractivos y adictivos para todo el mundo, pero en la política solo son adictivos para los corruptos. Entonces, creo que está mejor en la ficción. De verdad, que esto es maravilloso. A ver, yo quisiera preguntarle, Javier, leyendo su trino, usted cuenta que conoció una colombiana que la sorprendió en un avión hacia Madrid que se sabía todo, todo, todo de la serie. Fue muy bonito. Volvíamos de un festival que se hace allí que hace la familia de Valencia en Bogotá que se llama Smartin y habíamos estado con ellos y entonces cogimos un avión de vuelta y me sentaron con un matrimonio de Medellín que estaban viniendo a España y eran los dos médicos y entonces ella era psiquiatra, Catalina o yo se llama y entonces Catalina me dijo bueno, ¿eres español? Sí, ¿sabes lo que me encanta de España? Y digo, ¿qué? Me dice, la casa de papel. Digo, bueno, pues yo lo escribo. De hecho, estamos aquí en este avión los que lo escribimos y entonces empezamos a hablar de la serie y Catalina al ser psiquiatra tenía un análisis hecho clínico de las personalidades de todos los personajes y de sus traumas y sus problemas entonces fue maravilloso porque imaginaos para mí poder estar preguntando a un psiquiatra era como llevar al personaje al psiquiatra. Claro, 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 claro. ¿Viene una cuarta temporada? Díganosla aquí. Estamos escribiendo. Ah, están escribiendo la cuarta ya, se vino. La noticia. Esa es la noticia. ¿Y hay personajes nuevos? No, la cuarta mantiene, bueno, viendo la tercera, la cuarta continúa exactamente donde termina la tercera. ¿Y ese rodaje seguramente se dará este año? Sí, sí, estamos rodando, estamos escribiendo, estamos en todos los procesos ahora mismo, sí. A ver, Uchi, haga esta pregunta pero adviento que se le puede tirar la señal a alguna persona. No, 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 no porque la voy a hacer. A ver, Uchi, Uchi, por favor. Tengo una duda y me parece que la mejor manera de sacarme la duda es preguntarle al guionista. Hay una escena, yo solamente voy a decir el nombre de la escena y ya, la escena de Sudaka, ok, ya. Ajá, sí. ¿Fue difícil de digerir para los españoles? No, en absoluto, no, no, no hay problema en eso. Te refieres a, uff, qué complicado es esto, borrarlo, a Rodrigo de la Cerna, ¿verdad? A Palermo, a Rodrigo de la Cerna. El argentino que responde a una frase normal española. Ajá. No, el español no se siente, sí, sí, dice eso del oro y tal, pero el español, el español no se siente herido normalmente por eso, yo creo que borramos mucho la razón. Oiga, Javier, es un placer tenerlo aquí en la FM, le agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias a vosotros. Y felicitaciones, me cuentan que se casa y que le ha costado, que no fue fácil. Ah, bueno, bueno, pero al final lo hemos conseguido. Que fue peor que escribir en la casa de papel, me cuentan. No, en realidad fue, en realidad fue muy fácil. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. 9.30 los titulares cada media hora en la FM. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM, siempre. Señor Echeverry, gracias por acompañarnos, buenos días. Bueno, muy buenos días, señor Vélez, ¿cómo están? Saludo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está el foro? ¿Ya está listo? ¿Cuánta gente piensa que va a acompañarlos? Sí, señor, yo creo que vamos a estar aproximadamente en las mil o más de mil personas. El foro va a ser en el auditorio del Ágora que queda adyacente a Corferias en Bogotá. Es una obra impresionante, de talla mundial que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá y tenemos un gusto de estar allí. Nosotros hemos separado un espacio para hacer esta segunda versión de los diálogos de innovación para la democracia. El objeto de la fundación de la Asociación Primero Colombia es la promoción de la democracia y de ideas democráticas y la formación de líderes, sobre todo de líderes jóvenes en valores democráticos y nos hemos aliado en esta oportunidad con la Fundación Internacional para la Libertad que es la Fundación de Mario Vargas Llosa para poner un evento digamos que de talla mundial a disposición de las reflexiones que hay que hacer y la conversación sobre cómo innovar en la democracia. Tenemos cuatro segmentos y estamos completamente preparados. Hay una convocatoria de expertos internacionales y colombianos que vienen a hacer una discusión que empieza doctor Luis Carlos por hablar de los problemas que tenemos. Estamos en un mundo cambiante, absolutamente cambiante impactado por el conocimiento donde problemas como los totalitarismos, el narcoterrorismo, la ciberseguridad son parte de todo un menú que nos afecta el caso de Venezuela lo que queremos es explorar ideas de cómo la innovación y cómo podemos empezar a entender que la política importa y que las cosas las tenemos que hacer bien para mejorar. Después hay un tema donde se estudia el tema de innovación en la economía y la parte tecnológica, el impacto que tiene hoy en día en cómo se maneja la economía y cómo impactar el desarrollo socioeconómico en la democracia. ¿Cuál es el objetivo de este foro de diálogos de la innovación para la democracia? El objetivo en particular es poder lograr que nuestros países entiendan que las cosas se pueden hacer bien con unas democracias que funcionen mejor, que la política importa y que el liderazgo y la formación en valores democráticos es absolutamente fundamental. Yo creo que esa conversación es la que nosotros hemos querido mantener. Hace cuatro años hicimos el primer evento, un evento bastante importante, también del mismo nivel del que estamos teniendo hoy en día y creemos que también es un momento de honrar trabajos que se han venido haciendo en favor de que la democracia, las libertades sean mejor, sean más valoradas dentro de nuestras sociedades y los ciudadanos tengamos conciencia de que tenemos que hacer las cosas bien. Sí. Señor Echeverry, viendo el perfil de los invitados, uno creería que es un foro un poquito para la derecha, ¿no? Es lo que ustedes creen los que están metidos en una discusión de derecha e izquierda. Nosotros pensamos distinto las personas que creemos que tenemos que buscar esas eficiencias porque si nos quedamos en eso, entonces nos relegamos a la politiquería en vez de construir políticas en función de conocimiento, cambio, tecnología. Fíjese que hoy en día hemos cambiado en cuatro décadas casi cuatro veces de alfabetos y hoy en día ya inclusive estamos combinando todos los reinos de la naturaleza en todo lo que es codificación genética. Entonces, no nos podemos quedar en ese tipo de discusiones quién piensa cómo no, sino qué es eficiente realmente para una sociedad. Ese es el tipo de diálogo que tenemos. Aquí no podemos, tenemos que dejar de andar diciendo que si este es de derecha, este es de izquierda, el uno y la oposición y no, eso no. Aquí se trata de pensar en qué es lo que le conviene al ciudadano como una función de eficiencia. ¿Pero a la gente que lo ve así como un foro de derecha usted qué le dice? Que vaya y lo escuche y a la que lo vea como uno de derecha y que revise sus planteamientos sobre la derecha y la izquierda que es que eso le hizo ya mucho daño en el siglo pasado a la humanidad. Ya tenemos que superar eso. Hoy en día a donde podemos analizar las cosas con certeza estadística no nos podemos quedar en eso. O sea, para escoger la selección Colombia sí podemos escoger la mejor gente y no nos importa si son de derecha o de izquierda o de la política también hay que escoger el que mejor sepa manejar las cosas dentro de una función. ¿Cuál? La de la democracia, la del respeto a la libertad y la de los valores democráticos. Oye, Luis Carlos, vale la pena aprovechar al doctor Luigi Echeverry que fue uno de los hombres más activos en la campaña de Iván Duque, del presidente Iván Duque. Incluso se le llegó a señalar como el hombre fuerte detrás de... Iván Duque. Como para mirar un poco qué opinión tiene él de cómo va esto y para dónde va. Doctor Echeverry, ¿cómo está viendo al presidente Duque en este primer año de gobierno? Pues hombre, yo veo un hombre... El país tiene la suerte de tener un hombre trabajador responsable, inteligente, que no le da miedo hablar, que sabe hablar con mucha propiedad, que tiene la intención de servirle al país, que es un hombre que no está consumido por la dialéctica política ni por discusiones que no sean tratar de mejorar la sociedad. Ahora, le tocó muy difícil una situación desde todo punto de vista complicada en el país y el hombre yo lo veo trabajando como un animal todo el día para tratar de organizar eso. en muy buena parte comprendido, en otra incomprendido. Obviamente criticado porque este es un país como digo Cochise hace muchos años donde la gente no muere de cáncer sino de envidia y la crítica es la herramienta más fácil que tenemos en la boca a todos. Entonces, pero yo veo que es un hombre que está empeñado en construcción de futuro y creo que la gente que votó por él de todo tinte está empeñada en que saquemos el país adelante porque el país se lo merece. porque aquí la gente buena es la gran mayoría y a veces parece que mandan los malos pero hay que hay que lograr que trabajemos en función de los buenos. Entonces yo creo que yo me siento muy orgulloso de tener un presidente que está todos los días dando la batalla y trabajando al ritmo que trabaja. Sí, pero bueno ya no estamos en campaña pero usted en campaña tenía que seguramente decirle las cosas buenas y las malas a Duque también porque ese era el trabajo del asesor. A todo mundo. A todo mundo. Algo malo ha hecho Duque en este año. ¿En dónde no le ve bien el resultado al gobierno Duque en el primer año? No, pues que lo que pasa es que el hombre está paliando para limpiar. Entonces la gente para ahí pero aquí están limpiando aquí todo lo que ensuciaron mucho tiempo y entonces ¿por qué huele malo? Pues huele malo porque estamos limpiando. Yo creo que pues no sé creo que adaptarse a un cambio a un giro muy grande en la manera de hacer las cosas requiere transformación cultural. Creo que eso no pasa de un minuto a otro entonces pues digamos que la crítica puede ser hombre que es que las cosas no están perfectas ya no pues claro que no ¿cómo va a lograr usted que las cosas se recuperen de un momento a otro cuando cuando la ilegalidad fue muy grande y la consentimos? Entonces hombre volver a meter ese trencito de la legalidad sobre dos rieles el uno que se llama justicia el otro que se llama seguridad ciudadana para poder llevar el progreso y la economía hacia adelante requiere un esfuerzo de todos no es solamente el presidente yo creo que en eso tenemos responsabilidad todos la tienen los que informan los que administran la justicia los que nos cuidan la tienen también los que legislan y yo creo que pues lo que se está viendo nos lleva a eso a tratar de que entendamos que tenemos que construir juntos un país mejor para la juventud porque este es un país muy joven que está demandando cada vez más cosas entonces ¿qué es una cultura de hacer bien las cosas? creo que en eso el presidente ha dado un gran ejemplo pero no es cuestión de él no más o sea si nosotros vamos a pensar que James va a cargar la selección Colombia solo perdemos tienen que tienen que jugar los once señor Echeverry los que saben de política y los que estuvieron cerca y están cerca de esta administración dicen que usted juega un papel crucial acompañando al presidente Iván Duque y en la manera que lo ha expresado en esta entrevista desde el aprecio desde el acercamiento desde los buenos consejos y las observaciones ¿cuál es su concepto sobre los ministros y sobre lo que ha pasado durante este año y los ministros? no señor yo como voy a poner a conceptuar sobre la gente no déjenla trabajar pero usted como observador de la política como es yo no soy comentarista de política mire yo yo Luis Carlos por eso no tengo posición pública si y por eso no tengo tampoco emisora pero le tengo que confesar que cuando quise hacer esta entrevista y se me ocurrió hacer esta entrevista dije voy a hacer el intento para conocer el que tiene que decir el señor Echeverry públicamente porque en los corrillos todo el mundo habla de usted ah pero eso es que aquí la gente es muy habladora pero usted tiene mucha injerencia no yo pues si me preguntan yo digo pero yo no vivo metido Luis Carlos viendo a ver que es lo que van a hacer por supuesto pero el concepto ¿cómo ve a los ministros? ¿cuál es el que más le gusta? yo creo que se está mire primero que todo es un grupo de ministros sanos yo creo que yo creo que hay un montón de gente que son técnicos este gobierno le apostó a una paridad de sexo y a una son conceptos que el presidente le apostó a eso y que fueron muy bien recibidos por la gente y son ministros técnicos conocen sus áreas unos más que otros con seguridad pero yo creo que se están acomodando es un equipo que está entrenando para dar rendimiento en el largo plazo probablemente en algún momento como toda política harán o no harán cambios pero yo no yo no no estoy ni soy para opinar en temas personales porque es que eso es odioso lo entiendo lo entiendo señor Echeverry por supuesto pero usted debe tener desde su observación y su formación algo que le esté gustando algo que no le esté gustando a mí me gusta mucho el manejo de la economía me gusta Hacienda usted está contento con Carrasquilla y le voy a decir una cosa puede que digan que no soy objetivo pero es que Carrasquilla fue el ministro latinoamericano que realmente implementó efectivamente la confianza en una economía y está volviendo a hacer la misma receta lo que pasa es que es muy difícil y claro como el bolsillo nos está doliendo a todos los que pagamos impuestos chillamos pero la receta es la que es disciplina fiscal va a haber un superávit y Colombia se ha caracterizado por eso bueno pero entonces ahí me queda claro que en el departamento económico está bien en el departamento político ¿cómo se ven las cosas? la ministra del interior no yo no yo no yo no voy a emitir esos juicios Luis Carlos me queda muy difícil a mí ponerme a hablar de ministro por ministro yo lo único que digo es hombre todos los caballos tienen que jalar en el coche y tienen que jalar duro y el presidente yo creo que está en eso lo que pasa es que la dificultad digamos que estamos si es un coche que le toca andar por un camino que tiene atolladeros de barro claro pero hay caballos que jalan más que otros sin duda pero yo no ve el cochero mejor todavía porque entonces es que el cochero no ve muy bien a veces no hombre claro que ve ven lo que mire ayúdenle ustedes que ustedes son los opinadores que saben de todo por sectores sin dar nombres entonces porque vemos que no se quiere como comprometer mucho pero ahí va soltando así es el señor por sectores en hacienda dice va bien en economía en economía dice la cosa va bien en política en justicia prefirió política que mejor esa cosa como que no defensa defensa no no mire yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande hombre ustedes alguno de ustedes pagó servicio militar no me dejaron a mi si me sacaron por malformaciones desde el nacimiento yo creo que a todos nos debían pagar servicio militar para entender el valor que tiene que la gente vaya a cuidarlo a uno vamos a llevar a este foro los estudiantes van todos gratis son seleccionados eso sí pero van todos gratis todo el que paga una boleta está auspiciando la entrada de un estudiante y la mitad van a ser de escuelas militares y la mitad de civiles creo que eso es muy importante porque es que aquí estamos satanizando la gente que nos cuida y que pone el pecho para cuidarnos como que veo que se quiere meter en el tema de los militares no no yo no me quiero meter en el tema de los militares le estoy diciendo que la sociedad tiene que entender que mientras uno duerme el otro cuida ¿no? sí Miguel Uribe ¿le gustó para la alcaldía? no lo conozco lo vi una vez en mi vida Luis Alfredo Ramos o Juan Carlos Vélez yo no voy a dar las opiniones de la gente hablemos de la importancia del foro ya expusimos lo del foro señor Echeverry un placer hablar con usted es usted muy gentil vea como me cortó bueno muy bien Luis Carlos espero que vaya al foro que no se quede en escarbadera política no 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 y tuvo oportunidad para que habláramos del foro es usted muy gentil muchísimas gracias muchas gracias un abrazo gracias 8 de la mañana 56 minutos William era el hombre fuerte el señor Luis Echeverry no habla con los medios de comunicación no le conocía la voz es un señor muy privado muy privado pero muy poderoso le repito si alguna hoja se iba a mover en la campaña de Iván Duque este señor sabía el señor Luis Echeverry sabe todo claro todo lo que ocurre al interior todo y estoy seguro que tiene clarísimo clarísimo con nombres con pelos y señales está en el círculo de confianza del presidente van bien y quienes van mal en el gobierno sabe absolutamente haberlo tenido acá es un privilegio estuvo muy prudente es una chiva periodística es muy prudente eso sí muy prudente porque es que el que sabe mucho siempre dice poco William eh sí pero sabe que bueno ahí dio por lo menos la noticia de que Hacienda bien eso quiere decir que eso no se va en una eventual no se va de ministros Hacienda seguiría no se va ¿sabe cuándo vamos a volver a hablar con el señor Echeverry? no no van a pasar tiene que haber otro foro otro foro otro foro 8.57 en la FM en Colombia Luis Carlos Vélez Mau y Ricky invitados a la cabina de la FM presentaron el remix de su más reciente éxito La Boca versión remix 9 de la mañana 42 minutos Sushi ¿quiénes son nuestros invitados a esta hora? en el mundo de la música latinoamericana hay artistas que tienen un hit y hay artistas que van quedando y que siguen haciendo hits ellos son de los que empezaron hace mucho tiempo con otro nombre además si mal no recuerdo porque eran como MR y con los años se han ido estableciendo por ejemplo muy poca gente sabe que ellos han compuesto y traducido y adaptado canciones que han sido éxitos enormes pero se consolidaron con su carrera como cantautores y son Mau y Ricky Ricky y Mau muchas gracias por acompañarnos aquí en la FM ¿qué tal? buenos días qué felicidad estar aquí con ustedes ¿qué tal todo? ¿ya llevan cuántas horas en Bogotá? desde antes ayer antes ayer ¿no han parado de hacer promoción en medios de comunicación? no hemos parado y encima estamos en medio de hacer música entonces por ejemplo anoche terminamos estuvimos desde las 6 de la mañana haciendo entrevistas terminamos tipo 8 de la noche y fuimos directo al estudio a terminar un par de cosas que teníamos que terminar entonces nos tienen con pocas horas de sueño pero gracias a Dios estamos tan felices de estar en Colombia que eso nos da energía pero ustedes han visto este ejemplo de trabajo y de música desde chiquitos su padre Ricardo Montaner es una super estrella en América Latina y ustedes han seguido mejor superando cada día los pasos de su padre felicitaciones ah bueno oye no sé si superando de hecho no nos gusta ni pensar en eso pero la verdad es que si siempre hemos soñado con continuar el legado musical de nuestra familia no y tener la oportunidad de hacerlo y que la gente esté recibiendo nuestras canciones de esta manera es un sueño hecho realidad sin duda la casa ustedes tiene que ser una casa muy especial mucho talento mucha música mucho ruido todo el tiempo y la gente que es tan talentosa no necesariamente es muy calmada no para nada o sea de hecho yo creciendo yo tenía horarios para tocar batería yo tenía la batería en mi cuarto y yo tenía horarios obviamente no podía empezar a tocar desde muy temprano porque Ricky seguía durmiendo y en la noche ya cuando caía el sol ya era como ya ahí no más y eso ha sido yo ya yo ya no vivo en la casa ya yo estoy casado ya soy un tipo serio una cosa no quita la otra te voy a decir una vaina yo cuando cuando estaba por casarme mi esposa me dice yo no sé cómo vais a hacer pero esa batería no va a la casa nueva claro y la verdad es que me tiene jodido por eso no tengo mi batería ¿batería electrónica? no sí pero no es lo mismo no es lo mismo yo tuve batería electrónica y no me encanta ¿no? no porque es que no se siente igual yo necesito el cuero y la madera yo también soy un tipo serio pero no estoy casado ¿conocen a nuestra amiga que aquí que la tenemos en la mesa? buenos días hola buenos días Mau la conocen a Violeta Vergonz hola Violeta buenos días Rich la conozco sí ¿cómo están? yo estoy muy bien la conozco más de lo que me gustaría sí no te gustaría conocerme más esa es la cosa me gustaría conocerte más antes me gustaría antes quería conocerte más ya no están peleados ellos están peleados espero que aquí hay una cosa como tensionante sí y yo Mau estoy en medio a tres personas entre nosotros porque ella tiene un problema heavy tratando de mantener sus manos ¿sabes? si estuviésemos juntos estaría ahí toqueteándome cada rato Mau explíqueme de dónde viene esta tensión que siento aquí es una tensión sexual es la realidad mamá mamá estás ahí mamá si estás escuchando eso es una tensión sexual mira sentimos una atracción desde que nos conocimos una vaina loca y yo aquí en el medio claro a usted le ha tocado tomar el papel un poco más de un poco sí y yo no es fácil no es fácil porque los dos personajes son un poco difíciles pero sabes que hay un paso a la vez un día a la vez Violeta pero ese es el problema que no hemos dado ni el primer paso pero Violeta y Ricky quiere salir corriendo y yo le digo pero ven camina a mi lado y él dice no corramos pero es que hay veces por ejemplo te hago una pregunta si uno va a ir al cine ¿verdad? y ponte tú que el cine es a las 5 de la tarde y son las 4 y 58 y uno sigue en la casa ¿tú vas a caminar al cine o vas a correr al cine? hay que correr al cine hay que correr al cine para empezar si la invitaste a salir de primeras salidas a las 5 de la tarde empezaste mal no, no, no eso era solamente una analogía la verdad es que no era como tipo 11 y media pero de la mañana no, no, de la noche mira, todo empezó todo empezó con una entrevista la verdad esta entrevista ella juraba que iba ¿cuándo? esto fue hace un par de años en Bogotá en un hotel en un salón de un hotel que estábamos haciendo como un junket de entrevistas y Violeta pensó que ella iba a ser capaz de ¿tú sabes cuándo? ¿destruirlo? sí, sí como que me iba a dar la vuelta ¿sabes? y de repente te dejamos enamorados ella y yo pero es que del odio al amor es muy rápido es que te digo una cosa si la tuviese cerquita en este momento la besaría sí, Ricky porque nuestra Violeta es impresionante ¿no? sí, es hermosa sí ¿y hay posibilidad de que eso se solucione? bueno no sé depende yo sigo un poquito con el corazón pero usted se recoge el corazón a pedacitos a veces pero con compañía sí recoger el corazón hemos escrito varias canciones exacto la verdad la boca de hecho la escribimos después de ese momento sí y fue obviamente yo apoyando a mi hermano siempre como siempre solidaria claro apoyando para que esto se solucione yo siento que esto tiene que llegar a una solución Violeta pero esto salió bien porque usted protagoniza uno de los próximos videos imagínate y yo inspiré la boca o sea yo inspiro 10.6 millones de streams semanales eso es muchísimo disco, oro y platino ayer como hoy ahí es mi pregunta como hoy ahí evidentemente Ricky ha demostrado que tiene una voluntad de que esto se solucione vamos a ver ¿qué vamos a hacer? vamos a ver yo te amo yo te amo ¿quién amas? a él vale porque es demasiado sí esto es un momento es un momento que serio por favor tengo que solucionarlo no existen las casualidades a ver justo que hoy haya venido Violeta y que justo haya venido te lo acaba de decir a mi mejor amiga no 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 esto no es casualidad te lo acabas de decir a tu mejor amiga y te lo prometo tú hablas de mí sí estaba hablando de ti pongámonos de acuerdo viste señor Violeta bailemos usted estaba hablando con su mejor amiga de Ricky ¿ah? estabas hablando de mí a su mejor amiga déjese ayudar Violeta por esta razón YouTube decidió destacar a Maui Ricky respondame usted le habló a su mejor amiga esto estaba planeado yo ya vi usted le habló hombre no me haga preguntarle como el señor de ayer venezolano que me tocó castigarlo usted me tocó no es que entrevisté al exdirector del Cebin y me tocó trapearlo pero a ver Violeta Violeta señor Violeta señor concéntrese estoy concentrada míreme concéntrese míreme Violeta te estoy mirando señor usted está hablando con su mejor amiga de Ricky dígame si o no es muy sencillo sí bien ¿puedo saber qué de Ricky usted es su mejor amiga? ¿quiere ver el chat o confía? no quiero ver el chat no quiero ver el chat uy Dios usted se metió usted se sale usted se metió se sale a ver muéstrame a ver no no me da miedo no no pero a ver no es mi mejor amiga el contenido es fuerte él le dijo a su mejor amiga le dije estoy mirando desde acá a ver si lo que dice es verdad tranquilo ay te lo prometo tengo vista del índice espérate confía en mí es que está fuerte en realidad tendría que sacar coserías Violeta no pasa nada pero me tiemblan las cosas somos adultos cosas tan violentes están temblando las manos ay sí ya me hicieron dar pena mi mamá está escuchando a ver dice ay no no lo puedo dilo dilo bueno está bien sí puedo dice tengo un break de noticias dice crees en las casualidades y entonces me dice no yo tampoco acá está Mau y Ricky y me dice no a lo bien y yo le dije sí epa y ya justo hoy y qué es lo que no podías leer es muy fuerte o sea no eso no estamos hablando de él esta mañana dice te imaginas aquí está Mau y Ricky sí pero está casado es Mau te imaginas que se vente la tortilla tú estás en minúscula mire tú estás en minúscula de casado y Ricky en mayúscula ay menos mal esto parece ya cuando usted le dice a su mejor amiga es que no te imaginas que Ana acaba de llegar eso es más grave todavía pero eso qué significa eso cuando yo a mi mejor amiga sí ustedes son unos monstruos solo le hablo no 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 la gente que me importa claro yo soy igual o sea me importa mucho poquito pero me importa claro es que todo tiene una explicación y aparte no solamente hablo ahorita con la amiga sino hablo esta mañana con ella claro hablo de vos varias veces claro pero todo tiene una razón que te gusta no yo los iba a entrevistar y me quitaron la entrevista eso no es cierto te lo juro ¿quién te la quitó? Osvaldo ¿quién es Osvaldo? el periodista que te entrevistó bueno a ti también Mau no tiene nada que ver con eso Violeta tú no estabas hablando y por eso me pusiste en mayús Ricky usted salió ganador de esta conversación yo creo yo creo que aquí hay un futuro Mau salió ganador bueno Violeta hago aquí una una invitación ya me perdonaste te hago una invitación formal aquí al aire te gustaría bailar la hermosa danza de la fertilidad por favor te lo pido esto no puede ser perdón le cayó el micrófono yo pensé que le iba a invitar a comer esta noche y le invito a comer esta noche en la mañana 52 minutos que ayudaba Luis Carlos está rojo perdón con mi suegra que está escuchando del otro lado aquí a la madre ¿qué le tiene que decir usted a la suegra? porque la invitación fue un poco fuerte suegra hermosa le prometo que será con mucho amor y mucho reto Dios mío yo le voy a decir algo haz esto Mau y Ricky Mau y Ricky no los dos son así solamente la mitad solamente la parte de Ricky es así Mau y Ricky están presentando su nuevo sencillo que se llama Tu Oca que le está rompiendo en todos los charts ay Dios mío quieren que los vean Dios mío felicitaciones felicitaciones Mau y Ricky un montón de nominaciones en los últimos días tres a los premios Juventud que fueron celebrados el 18 de julio dos a los premios MTV tres a los premios Lo Nuestro y esta canción que se llama La Boca con un montón de éxitos en Colombia muchas gracias felicitaciones muy buen trabajo te lo agradezco mucho nos sentimos muy orgullosos de ustedes 9 de la mañana 53 minutos esto es la FM te necesita de lunes a viernes escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco Cristina Plazas William Calderón Ushilevi Azuri Chamá Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez de lunes a viernes en la FM las noticias como son